¡Bolo Banner! Bienvenidos a VideoBoloBancas, el podcast vegano. Yo soy Rolando, alias Radcliffe. Yo soy Rolando, yo soy Naclover de Inestito. Ajá, soy Rolando, eres mi hermano. Ajá. Y en producción, ¿quiénes se encuentran? Ah, ¿quién anda? Soy Rubrikeng. En Twitter, ¿cómo te encuentran? Como arroba Naclover. Ándale, así, así, papá, así tus cosas, ¿sí? Nacolover. Nacolover. Ajá, a ver, digo en varios... ¿Tienes amigos chacas? No. Así, para chacísimas, así que... Cuando, si llegas a invitarlos a tu casa, tienes que esconder las cosas. Rogelio, solamente. Sí, mírate. Saludos a Rogelio y al chaca. Nuestro amigo chaca. Yo sí, yo sí a uno. Chaca y negro, güey, ya. Le falta que fuera judío, ya. De atriada, perfecto. Yo ya tengo amigos judíos, así que... Es como la peor combinación. ¿Qué? ¿Chaca y judío? Ajá. No, chaca y moreno. Es posible, realmente. Chaca y moreno. Hay chacas blancos, ¿verdad? Sí, 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 sí lo soy. Hay chacas blancos. Pero... Aún da mal los chacas negros y morenos, ¿no? O sea, se siente a gusto que haya chacas blancos. Clasismo empezando, ¿eh? Se siente uno bien que haya chacas blancos. Y dice, bueno, por él sí me dejó robar. No. Yo me sentiría a gusto. Excelente servicio. Eh... Pues... ¿Quién sabe? No sé. ¿Cómo se dice? Gomenasay, kumenasay. Gomenasay. Gomenasay. ¿No viste saicano? ¿No viste saicano? No. Está bueno, en serio. ¿De qué estábamos hablando? ¿No escuchaste a Tattoo? ¿De qué estábamos hablando? ¿Te gustaba Tattoo? Al principio sí. Al principio ya... Al principio ya... ¿A quién no le gustaba Tattoo? Bueno, pues... Dejando... Eh... Imagínate que no hubieran sido lesbianas. Sí. Ni rusas, ni jóvenes. ¿Te hubiera gustado todavía? Sí, las trajeras estaban tan chidas. ¿Cuántas rolas de Tattoo? A mí nada más me gusta una y... Porque se le... Este... Lesbiana es... Desde... ¿Cómo se llama? Colegiales lesbianas. Ajá. Y una es pelirroja. Es como que... Mi... Es que pelirroja y pelo cortito. Sí, güey. Es como que un... El tag perfecto para un video porno en Xvideos, güey. Pero... Mi pregunta... Son de los videos que los bajaría para... Por si no llega a ver internet. Mi pregunta es por qué... A los heterosexuales les gusta mucho el porno lésbico. ¿Por qué? Pues, ¿para qué quieres verle el pito a otro vato? Es que no sé. En mi caso... Sí, tengo porno... Normal, ¿no? Pero me gusta más el lésbico. ¿Pero por qué tienes normal? ¿Por qué no tienes 100% lésbico? Hay... Hay videos... Que me gusta... ¿Cómo se están cogiendo la tipa? O sea, que te gusta ver... Que alguien se la están cogiendo. Pues, ese es el chiste del porno, ¿no? Pero... Pues, tiene que ver un hombre a huevo, ¿no? Pero no te gusta ver hombres. No, necesariamente. No en todas, güey. Puede ser una puta nadie. Pues, sí. ¿Qué es eso? Una mujer compito. Una mujer compito. Me gusta el porno lésbico con estrapón. Ah, también. Sí, es de mis top también. Tengo muchos videos que he bajado que dije... No, no voy a hacer que lo borran. Que tiene buena calidad y lo bajo. Pero es como cierto punto que te gusta ver un pene de... De plástico. Es como que... Raro. Bueno, no sé. Un poco gay. No, ¿por qué? Yo, la verdad, casi no tengo porno lésbico. Es casi porno normal. Normal. Donde sí ves el pito del otro vato. Pero es como japonesa. Entonces, todo siempre está censurado. Así que no lo realmente es difícil. ¿Qué me gusta la porno japonesa? Que hay muy buena porno japonesa. Pero que te arruina el hecho de que esté todo censurado. No porque le quieran ver el pito al vato, ¿no? Pero, pues, porque... Quiero ver a la tipa completa, ¿no? ¿No? Que parece que... Hay lugares que sí hay como que porno. Te imaginas que... Te imaginas que vamos a Japón, ¿no? Y cada quien... Ya cuando estamos a nuestra puta, ¿no? Y vas a tu cuarto y con la quita está todo pixelado. ¡Qué verga! Tienes que apagar DLC para que tienes unos lentes especiales para verlas malo. ¡Oh! Y con unos lentes, güey. Como hay una técnica de imágenes que tienes que ponernos muy de cerca para que se formaran la imagen. Tiene un nombre... Ah, ¿los Magic Eyes? Que tienes que hacer así como... Ah, pero tiene un nombre específico científico. O sea, ¿cómo se llama? Ah, sí, es cierto. Bueno, ese efecto sí para las japonesas. Hasta acá ya la ves bien. No sé, pero sí quiero cojarme una japonesa. Claro. Esperen próximamente el especial de sexo. No sé cuándo salga. ¡Ya grabarías! Así que te diga... Oye... No, pero digamos que... Mil baros más. Mil. Pero de aquí de México. Bueno, así todavía pasable. Y dices... Oye, ¿te puedo grabar? Y la tipa dice... Bueno, pero pues nada más es... Bueno, ya tú si quieres subir la bolobanca. Que te firme una hojita para que no te mandes... Sí, ándale. Ay, pero tú vas a subir a un barrio. Pues le vas a subir la fama, ¿no? Si la ven. Y le pones... Bueno, ponme mi ubicación y taggeame. Sí. Y tú nada más tú estás así... Así. Bueno, no estoy haciendo esos ruidos, pero... Todavía estará haciendo esos ruidos. No lo niego. Ah, ¿haces ruidos cuando cochas? No. ¿No? No. Ah, qué aburrido eres. ¿Por qué? No sé. Ni un gemido así... No estoy diciendo que... Y usted está ahí fuera. Está cogiendo... Un cerdo, ¿no? Está cogiendo... No estoy haciendo eso, sino que... No, nada. No. ¿Te gusta que hagan ruidos? ¿O te prende eso? Híjole, en el acto... En el acto no, pero... En el porno sí. ¿Y cuál es la diferencia? No sé. Es que es muy diferente en el acto sexual y en el ver porno. Bueno, es que en el porno sí está muy exagerado. Porque... O sea... Estoy con una tipa no... Con mi chingaderita no hace esos ruidos. O sea, pero... Pero pues... Aunque sea, no sé, algo leve, ¿no? No sé. Hasta eso siento que... Si haces ruido como que... Como que alguien te puede escuchar y como que la vas a incomodar. No sé. Esa es un pedo muy... Pero avisa. Oigan, voy a coger... Ya me pongo los noise cards sobre la vida. ¡Sale! ¡Fuérale! ¿Pero qué tienes miedo que te escuche otra persona? O la otra persona con la que estás haciendo. Es que hace mucho que no hay... O sea, que no tengo... Es que sí, pero no hay penetración. Es... La caricia. Es el sentimiento, nada más. El sentimiento, ¿no? No, o sea, es todo el fajoneo. Todo, todo, todo. Sin penetración. Entonces es muy Golden Choice, güey. Que nada más es porno de Arrimana. Que nunca se ve la penetración como tal. Es que en el pedo gay es muy diferente porque... O sea, no quieres acceder. O sea, no quieres ser pasivo. Entonces, cuando no es no y no y no. Entonces... Es que aburrido. Pues no necesariamente. Es diferente. Bueno, sí, es como un faje, entonces. No, es que de todo menos penetración. Ah, pues son faje. No, porque también puede haber... Ah, no, porque... Ah, ya, ok, bueno. Entonces, eso está chido también. Pero también eso sería como que muy sumiso, ¿no? Muy... Pues hay de todo. El Rimming, todo, todo. Soto penetración. Ah, no, él. Porque sería pecado. Sí, yo no quiero pecar. Yo me quiero ir al cielo. Ok. Bueno, luego vamos a hablar explícitamente de todo. Bueno, bueno, ¿a ti te gustan los Riddos o no? Sí, obviamente, me encanta. En el oído es lo mejor del mundo. Sí, sí. Bueno, sí. Sí, te pone la mazacuata así a mil. Creo que sí. ¿Trios? ¿Han hecho trios? ¿Eh? ¿Han hecho trios? ¿No? ¿Ah? ¿Han hecho trios? No. No sé. Es que en trios sí está chido. Los Riddos. Ah. Pero en uno a uno no me gusta. Riddos como, quítate, hazte para allá. Me toca. Estorbas. A mí me toca. Ya voy yo. Ya pasaron cinco minutos. Híjole. Ah. Primis. Pero en los trios y demás, por alguna razón, me gusta más ser de bollerista. Tú ver. Sí. Igual participo y todo, pero me prende más el bollerismo. ¿Prefieres ver a un trio o a un dúo? Si vieras a un dúo. Por ejemplo, en porno, me gusta más dúo. Siempre. En trisomes, casi no. Muy rara vez. A menos que estén así de chidos los participantes. Pero normalmente, dúo. Y en trio, en la vida real, sí participo y todo, pero me gusta más ver. Aprende más. ¿Y por qué estamos hablando de esto? No lo sé, pero próximamente es especial de sexo. Vamos a verlo. No me ocurrió. Es como un teaser. Un teaser. Una puntita. Me voy a participar con una orgía. Me falta eso. No sé. Pero una orgía es como si tuvieras sexo acompañado, ¿no? No, porque todos participan en todos. Tú puedes irte para allá. Tú puedes decir, ¿sabes qué? Ahora voy con ella. Eso sería más como swinger, ¿no? Lo que tú dices. O sea, cada quien con su pareja, pero juntos. Eso es como swingereo. No, swingereo es cuando intercambian parejas. Ajá, con intercambios. Pero no es como que, bueno, no sé. En la orgía es todas así. Todos con todos. Y como una jaula de hamster. En el swingereo sí hay intercambio de parejas, pero estás uno a uno, creo. Igual, digo, ahí se puede hacer el trío ahí, los cuarteles. ¿Te traías una orgía, tú? No creo. ¿Por qué no? ¿Con desconocidos? Totales con uno de Michoacán, uno de Sonaloa, uno de Yucatán. No sé, los de Yucatán me ponen nervioso. Madre mía, ahí va la cosa, mira. A mí me... Tal vez... Chócala. Tal vez, ahorita no sé, pero tal vez en el momento sí, Manuel. Un amigo me invita muy seguido aquí, vámonos a los putelos, vámonos al antro, vámonos a... A mí no me ha gustado esos lugares. Pero el club tiene... Siento que me voy a dar una cuchifacción. Sí, y mira, por eso es que no voy a esos lugares. Sí, a hacerle un cundidero. Me prende la idea, pero digo, no. Protéjanse, niños, y tomen mucha agua. Tomen agua y protéjanse. A mí sí, pero con gente desconocida, no sé por qué, pero con gente desconocida. Bueno, aunque sean conocidos, de todos modos igual ni no te dicen, pero tiene chobis. Por si te juzgan. Por si te juzgan, sí. ¿Han usado apps de liga para coger? No. ¿No? ¿Yo para coger? ¿Hay para coger? Todas son para coger, prácticamente. ¿Tiendas para coger? Sí. Es que están bien apretadas, gente. Yo quiero leer así en serio, nada más quiero liga. O sea, no, esto es para qué ver. Es escoger, eso es. No, es que dicen, no, este, busco algo serio. Había otra, ¿no? ¿Cómo se llamaba más? Facebook lanzó una también. Sus aplicaciones a pedorra. Había una en Facebook que era, no había Grindr y Tinder ni esas madres. Y era crear grupos para sexo. Entonces había uno de sexo jalapa, algo así. Y me puse a ver, pero siento que ahí como que, pues, estás al expuesto a todos. Ah, sí, yo luego veía un buey que sigo en Facebook que luego ponía ahí cuando una pareja buscaba a otro tercero, él ponía su puntito para ver la publicación. Ah, se queman solo. Luego, como no pones tus cláusulas. Tal vez en algún futuro cuando la gente acepte que nos gusta coger a todos y que, pues, no hay que, habría que haber prejuicios. Esas cosas son... Ya hay una canción de Calle 13, ¿no? De eso. ¿Pero alguien te juzga por coger? O sea, ¿a ti, a ti, a ti, en tu vida alguien te juzga? No, nadie. Entonces... Pero, no, no tanto a nosotros los hombres, sino a las mujeres. A las mujeres las están hechas de putas, güey. O sea, por disfrutar su sexualidad ya las están hechas de... Ay, bicho pedo. Bueno, obviamente se está haciendo una irrelación. Obviamente, sí, pero si una tipa que no está con nadie dice, ¿sabes qué? Me quiero coger a ese vato. Bueno, tiene... Hasta ahorita, en mi entorno, jamás he escuchado que hay un hombre, se refiere a alguien más, como a pinche puta, jamás. No, porque te juntas con gente bien, pero sí hay mucho chaca y gente... Y gente muy grande que tiene esa mentira de que la mujer tiene que hacer que... Nada más estar con un vato y ya. Ya con que hay engroseía a las mujeres, ya se espalda. Sí, siempre están con la idea de que, no, tú como vato cógete a las que quieras. Y, pero, pero, a la mujer le dice, no, este, tú cuídate, porque, este, no, no te la entregues tan fácil a nadie, güey, porque eso es algo muy personal. Es muy contraventual. Sí, o sea, es sorbo, contraventual. Y puede ser a mi familia, ¿eh? O sea, entonces, ya, ahí se voltó todo. Pero bueno, igual la vida es una mierda. Así que sigue. ¿Qué tal tu día? No, no hay videojuegos. Pesado. Bueno, ahí se ha visto todo pesado tu día. ¿Sí? ¿Qué hiciste? Ah, pero no vi, sí, hicimos. Pues cuéntenle a los demás, güey, porque ellos no están en tanto de eso. Ah, pues, hicimos talacha en la casa. Ajá. Y me movilicé a ir a la casa. Aparte, todavía no acabó todo. Se recogieron las hojas del árbol, se cortó el árbol, sacamos basura de los pasillos de atrás, encontramos un sapo. Selemos contra un sapo. Y, de hecho, tú hiciste parte. De hecho, falta Ingrid y André que les toca a la otra parte. Sí, le falta toda la continuación. Pero bueno, eso ya será después. ¿Qué tal tu semana, negro? Tranquila, es que no me gusta hablar de mi semana. ¿Por qué? Porque siento que me llevo tan tranquilo la vida en mi trabajo. Ah, eso es rico, güey. Que los humillo a ustedes. Ajá, pero técnicamente. Entro a las diez, hago a las cuatro. Yo de la gente, así que... Entonces, a ver, ¿tú disfrutas escuchar todas las pendejadas que hicimos de nuestro trabajo? Pues sí, es interesante escuchar esas anécdotas. ¿Pero disfrutas porque tu trabajo es perfecta prácticamente? Pues no es perfecta, pero no pasa nada que malo o bueno. La vida te da a la vida. La vida te da a la vida. No lo sabes, yo no le estoy como miedo. Pues está eso, como yo no sufro, no me importa si la gente sufre o no. Pero, o sea, obviamente sí me importa, pero no como para pensar en mi propia vida. O sea, mi vida es como que neutral. Y ya. Creo que no me gusta impermeabilizar, es horrible. O sea, pues que si estuviera, si hiciera frío y estuviera nublado, tal vez. Pero con el puto calor de aquí, sí está bien difícil. Pero bueno. ¿Tema? ¿Permeabilizarías mi casa? No, no porque es la casa, no nos dedicamos a impermeabilizar. Pero porque ahorita mantuvimos la pinche casa, fue que lo hice. Ah, fue porque te regañaron. Por alguien, alguien es. ¿Alguien es? ¿Esa palabra existe? ¿Alguien es? No existe esa palabra, ¿verdad? Ahora ya existe, porque dijiste tú. Alguien es. Y eres un influencer. Sí. Que sea de forma incorrecta, pero existe. Es como el día del gamer, que quién sabe quién lo inventó, pero ya fue hace dos días. ¿El día del gamer? El día del gamer. O sea, tengo que estar sentado y no bañarme, ¿verdad? Ah, que compraste tu teclado, ¿no? Por eso. Ah, ¿por qué es el link de eso? Acércate un poquito. ¿Le puede hacer el link de esa madre del teclado y mouse? ¿Pero yo para qué? Pues tú no juegas. Para ser gamer. Ahorita con las palabras, estamos hablando de Dr. Stone, entonces hablamos del plot de que se volvieron piedra. Ajá. Y lo contrario, ¿sería despiedraron o dijimos otra palabra específico? Creo que sería despetrificación. Eso, me ganaste la palabra. Creo que sí es despetrificar. ¿Despiedraron? Pues sí, es que no sabíamos, pero sí es despetrificar. Algo así pasaba en Breath of Fire, ¿no? El gamer lo despiedraron, por Dios. Claro que sí. El gamer lo despiedraron, por Dios. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es petrificar? ¿Volverse piedra o otro otro? Petrificar es volverse piedra. Es como que te vuelvan piedra. Como medusa, pues. Me empiedraron. No, yo diría eso. No, no, no. Debe ser muy cabrón poner subtítulos porque todo el mundo se enojo. La neta, hacer todo lo que tenga que ver con público debe ser muy castroso. Pero fíjate, sería virán si alguien se equivoca por un poquito. Ay, mire ese pendejo y todo el mundo diría a ver. Ay, sí, es cierto. Y ya tuvimos views. Ok. Bueno, ¿qué opinas de la comida vegana de Kentucky Fried Chicken? Ah, sí, bueno. Antes que nada, Kentucky lanzó su comida vegana. No sé por qué, pero... Empezar, ¿de qué está hecho? Sí, no, no. Obviamente no es pollo, ¿no? Pollos veganos. Soya. Ah, ok, va. Soya en forma de pollo, ¿no? Digamos, nos hicieron el moldecito y ya hicieron el pollito, ¿no? Y ya. Hicieron origami de lechuga y ya. De lechuga y ya, vámonos. Bueno, ya vi el post que puso, en el video que puso Twitter en el primer renglón y no leí más. Ok, ¿no sabes de qué está hecho? No, realmente. ¿Para qué la pusito? ¡Oh, chinga! Porque eso es volobancas. Pero eso va a ser en todas las empresas. Como que se suben al tren del mame de la... Parece que sí se vendió bien. Eso es lo importante, ¿no? Que se acabó. Capaz que además hicieron 10 piezas en cada circunstancia. ¡Ay, se vendió todo, güey! Pues, sí. Pero me pregunto, me pregunto, ¿qué sabrá? Según esto está hecho de plantas, pero no dice qué plantas. Yo siento que como gluten. ¿Has probado el gluten o gluten? Gluten. Gluten es la marca, pero gluten es el proceso de hacer todo eso. Ah, sí, 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 lo he probado. ¿Sí? Sí sabe 2, 3, hasta eso. Me gusta. Si fuese eso frito, va. Pero pues, no sé. Me imagino que también es como una receta secreta esa de que está hecho el KFC vegano. ¿Ustedes gustan Kentucky? Sí. Sí, a mí me turbo mama el Kentucky. Es de mis top de pollos, güey. Y el top de comida. Está como en el top 3 esa facilito. Llevo fácil como 6 años que no como pollo Kentucky. Y desde antes eso como otros 5 años. Lo que dije conmigo pollo Kentucky así porque yo quise, es porque compré una hamburguesa y yo siendo obeso me indigné del pinche pollo y una capota así de la harina frita. Y cuando la mordí, toda la pinche harina escurrió en grasa. Dije, a la verga. Dije, no, o sea. ¿Y no te quejaste? ¿Y tú quejaste de eso? Yo, o sea, digo, me indigné. ¿No te quejaste? No, la dejé ahí, gasté 120 pesos en una hamburguesa y la dejé a medias. Dije, no, ya no. Y esto me va a ir directo al corazón, me voy a morir. Es que si así solito el pollo no me gusta tantito, cuida mucho lo que se come. No, la verdad es que no, pero digo. Entonces, que mamas. Pero digo, hay veces en que uno se indigna. Bueno, el caso es que ahorita estaba hablando con el productor de como qué sería. Yo imaginé que como una especie de col capeada con la madre esa que le echan al pollo para que sea crujipollo, ¿no? Cosa que a mí me encanta. No soy tan fan del pollo en general, pero Kentucky con esa madre esa. Mi mamá, me estoy babeando nada más de acordarme. Yo tengo otro juego de la pinche ensalada. Mi mamá en la ensalada. No, a mí me encanta. Yo soy todo lo que ve a Kentucky ahora, para adentro. Este, imaginé una coliflor capeada con esa madre. Ah, la verdad, quiero hacer esa madre. Pero también es como receta secreta, ¿no? Sí, también, no sé. Pero a mí la ensalada, a mí me encanta. Lo que es la ensalada y el puré, puff. Los biscuits. Hay unos biscuits de miel que solos, a la verga, salen riquísimos. Sí, salen muy buenos. Pero bien, ya está bien pinche caro de Kentucky. Pero vale bien pinche caro la cubeta. Sí, está bien caro, ya casi 400 baros y no están en 18 piezas. Y con eso me voy aquí a mi pueblo favorito y me cobran 150 el pollo entero grandote. ¿Un pollo y medio o qué? Te compras, ¿qué? Como cuatro pollos con lo de la cubeta. La neta. Pero, es que está en Kentucky. A mí me mamá que toque, perdón. Yo vi la receta para hacer la ensalada y me la hice. ¿Comprarías el pollo vegano? Sí, para probar, para ser de mi mami un rato. ¿Serías vegano o nunca podías ser vegano? No, nunca podías. No, me mama la carne. Técnicamente todos los días como carne. Sí, yo también. O ya sea en un sandwichito o algo, pero es carne así. Sí, les dije, ¿no? Intenté ser vegano como por tres semanas. Neta, 100% vegano. Ajá. Ni productos lácteos, ni huevo, ni leche, ni nada. Y me dio una perra infección en la piel. Y tuve que ir al hospital. Tan mal estaba que en el hospital, en el IMSS, para que te manden a médico especialista. Tienes que bajar como, no sé, meses para que te den una cita. Tan mal estaba que por aquí llegué al médico familiar. Me mandó, vete aquí, vete con el coordinador del IMSS, que te selles el papel y vete ahorita mismo, especialidad. Me dio una especialidad, me checó la que apunta. Dijo, no, está muy grave, vete con el... Dijo, cuando salga la persona que se pasa tú. Tan mal estaba yo. Entonces estuve como mes y medio. Tengo unas putas ronchas, ronchas que se me hacían bolas. Estuve como, ¿qué? Mes y medio, ajá, con esa madre. Horrible, horrible. Por ser vegano, por mi chistecito de ser vegano. No sé qué habrá sido. Por subirte al tren del mame. ¿Y por qué querías ser vegano? Por mamador. Porque quería experimentar a ver si se podía. Ah, entonces por diosito, que hija, por puto. No porque de verdad se preocupe por los animalitos. No, eso fue por mame. Así no cuenta, te pasa eso. Lo sabías. Y fíjate, me gustó. Pero creo que lo que detonó fue la berenjena. Creo que nunca había comido berenjena. Y en esa semana comí como cuatro días. ¿Crees si fueras alérgico a la berenjena? Nunca se fueron a decirme en el IMSS qué fue lo que me detonó. Pero según el doctor, me dijo que las plantas, si no están bien cocidas, producen cierta sustancia que te da picazón. No sé, dígale al doctor si me mintió o no. Yo leí por ahí en un lugar que según las ensaladas son la principal causa de enfermedades las ingresas intestinales. ¿Las ensaladas? Sí, porque luego no lavan bien las verduras. Ah, ya, sí. ¿Cuándo comes carne? Perdón, cuando comes carne, pues tienes que freír la huevo y los bichitos que están en la carne, se la pelan. Pero con la ensalada, ¿sí o con la ensalada? No, si la lavas, creo que tendrías que hacer agüita con clorito, ¿no? Y lo revuelves ahí. O con ese líquido que venden para desinfectar. Ajá, ándale. Y ya le echas al verguero de mayona si quieres y ya te lo muevo. Cuando yo me estoy sintiendo mal de la salud diciendo que voy a cargar la verga y me pongo, me muevo y me digo, tómate jugo verde. Es que luego me pega la loquera de jugo verde, me hago como tres semanas y con eso me muevo al latín normal y ya le dejo. Pero sí desinfecto de mí mis verduras. Ajá. Y me la hago crudo. Muy rico el jugo verde. Ya no puede ser vegano, de plano. No, por eso somos omnívoros. Somos omnívoros, pasa que tenemos palmillitas. Ah, me he hecho que el debate es que, es que, hombre, el que está a favor, los que son carnívoros, bueno, los que comen omnívoros, es que el hombre está diseñando porque tenemos colmillos y aquí es vegano, pero es que esto, la evolución, no necesitas carne animal para sobrevivir. Entonces siempre hay un debate de que por los colmillos es que sí somos carnívoros, omnívoros. Es que sí somos colmillos, son colmillos, así que... Hay un debate ahí estúpido de eso. Y el mexicano es bien colmilloso, ¿eh? Es un chiste. No, pues, la carne está en nuestra dieta diaria y, pues, las proteínas son necesarias, pero puedes sacar las proteínas de otro lado, pero, pues, o con suplementos, al fin y al cabo. Pero cuando comes carne, cuando vas a comer unas corridas, ¿qué te dan de comer regularmente? Pues, ya sea un bistecito, ya sea, este... La sopa. Unas enchiladas con pollito adentro, carne molida, unas, este, albondiguitas, lo que sea, no sé, es lo normal, en la comida corrida. Aquí en Veracruz creo que yo nada más he ido solo una vez a un, este, restaurante vegano, que es el que está en Mocambo, que se llama Hermes. Ahí fui, pero estaba rico porque tenía soya, este, como en forma de huevito y carne. Estaba muy bueno y estaba barato, fíjate. O sea, y era un buffet, estaba rico. Ahí, por el cierto, hay uno donde, en mi época vegana, que esa temporadita, fui a comer hamburguesas veganas. Estaban muy ricas, ¿eh? ¿Sí? Sí. Y estaban a mi marco como 35 baros. Muy ricas, ¿eh? Bueno, pero siempre está el cliché del que el vegano es el que siempre anda diciendo, ¡Ay, yo soy vegano! Y lo presume y todo. Y va a bicicleta en su trabajo. Ah, y va a bicicleta en su trabajo. Pero yo, yo no conozco a nadie que sea totalmente vegano. Yo tampoco. Sí sé que es vegano, octo... Octolacto, vegetariano. Vegetariano. Creo que el vegano es el de la máxima, el que tiene, el que no come nada animal, creo, yo no sé, soy de ignorancia. Según yo, es el que no come nada, nada que ver con animales, ni productos, ni nada. Ajá. El vegetariano creo que sí se permite comer quesito, huevito y creo que... De a veces la barbacoa, que es una chela. No sé qué es la diferencia, eso se nos puede decir. No ves cómo matas al animal, no cuenta, güey. Según yo, miren, niños, veganos, que ya los planteé en un podcast, igual a Hikari. Pero no sé qué tipo de veganos sean, veganos así, mamadorcísimos o vegetarianos ahí normalitos. Que se comen pancito con huevito y leche. Es que... Es que a mí me gustan mucho los huevos, también. Es que vienes a la vida a sufrir. Como para no comerte una lechita con tu cerealito. Bueno, es que la leche... Bueno, la dieta de ganas es cara, para empezar. Las putas ensaladas están caras. Y le sacan como un 400% a las ensaladas porque es pura... La lechuga que... Bueno, pero si la preparas tú no es tan caro. No, pero... Qué huevo. La neta, Hikki. Qué huevo. Hace poco, como dos meses, creo, salió una influencer de esas youtubers que era Raugana. Raugana, se llama Rauberta. Ajá. Era Rau y algo, pero así. Que siempre mamaba con que 100% vegana y lo que sea. Pero en un video que subió otro güey, creo, se ve que estaba comiendo pescado y no sé qué más. Es lo que la gente decía, pero en el video no se ve lo que tenía en su plato. Ella misma como que la cagó al decir... Pidiendo disculpas porque alguien la grabó. Pero en el video no se ve qué es lo que tenía en el plato. O sea, que es comida. Pero si estás en un lugar de mariscos, no creo que vayas a comer una ensalada en un lugar de mariscos. El detalle es que era 100% vegana y siempre recomendaba ser vegano. Vi esos videos y... Y ya le quitaron sus poderes. Que se fue a un... Pero es que también luego la dieta vegana como que te causa males como este güey. Entonces, por eso, si tú estás recomendando 100% vegano es porque lo estás probando. O sea, algo que sabes que no te está haciendo daño. Pero obviamente esa mujer no lo sabía con certeza. También hubo lo del caso este de los veganos que querían subir al monte Everest o a una montaña. Ajá. Y les cargó su puta madre porque no... Aquí lo platicamos y lo festejaste. Pero ahí... Pero... Así es cierto. Pero... Chan si fue porque no... Ahí... O fue porque le faltaba la vitamina de la carnita o porque no... O no estaban preparados para subirse a esa madre y tal vez alguien omnívoro igual hubiera mamado igual. Así que pues ni modo. Mira, yo cuando fuimos al cofre de perote en carrito y todo. Su madre se siente horrible ahí arriba. No me quiero imaginar a alguien que según yo siento que estaba preparada físicamente y demás. Mamón, no sé por qué razón, pero... Pues es horrible subir así de sopetón. Es como cuando te levantas de putazo en la mañana. Es que no te puedo describir cómo es sentirse allá. Es que según tienes que para subir a una montaña tienes que hacer escalas para que te... Te niveles y porque cada vez hay menos oxígeno, ¿no? Entonces tienes que hacer que tu cuerpo... Subimos una hora subiendo. O sea, imagínate cuántos kilómetros fue para una hora subiendo. Y sin escala ni nada. Así es sopetón. Ajá. Llegamos y neta sentí que morí, ¿eh? Neta no. Sientes que estás drogado pero sin drogarte. Ok. O sea, no sirven tus... Tus pulmones. No percibes todo bien. Puedes ver el acantilado ahí y si te acercas y demás no... Ah, sí. Cosa de epoxia, ¿no? Que es cuando te falta oxígeno y estás... No percibes el peligro. Ajá. Eso lo aprendí en los increíbles dos. Te explicaban de la... Creo que se llama epoxia. No me acuerdo bien. Corréjame. Yo creo que estuve sentado de como una hora porque no le podemos ver. Bueno, en conclusión, ¿comprarías el pollo Kentucky? Si llega aquí a Veracruz el pollo Kentucky vegano, ¿lo comprarías? Sí. Es como el pollo enchilado. Sí, y para la porquería le comemos. Ajá. Ah, bueno. Si llega a Veracruz, no creo porque este es un pinche rancho. Si no cuesta seiscientos barros. Si no cuesta seiscientos... Ajá, sí. Y resulta ser con mi mejor capiada, güey. Hablando de ranchos, así me sentí cuando vi a una youtuber que vive en Japón, que es mexicana. Y precisamente con sus vacaciones que venía a México. Y me puse a ver en la mañana en sus videos, no me acuerdo cómo se llama, y le di follow. Y de repente dijo, no, pues vamos a ir a México. Y sus hijos. Ah, México, México. Y cuando llegaron a México, al DF, bueno, al CDMX, después ahí tenía que irse a otro lugar, que estaba buscando su mamá. Y al final, donde tenía que ir, era aquí a Veracruz. Y me sentí tan, tan así, porque estuve siguiendo sus videos hace tiempo, de Japón, que lleva ahí tiempos, tiene su familia, sus hijos. Y me sacó mucho el pedo a que esa mujer que está en Japón viviendo allá, era aquí de Veracruz. Chale. Pues sí. ¿Te gustaría vivir allá, a Japón? No, vivir no creo. ¿Por qué no? Se ve como que muy presionado todo. Sí, es lo que he sentido. Yo no, no soy bueno, así con la presión, o que me dejen cargos así muy importantes. No, no soy bueno. Ah, pero yo vivo presión todos los días. Sí, porque crees que todos los días estoy así de que, ah, la verga, cómo no me matan o algo así. Pero, es porque es un trabajo, pero ahí en Japón es como la sociedad así tal cual. Ah, sí, porque ya se están acostumbrados a tener ese clavo encima, güey. No creo que vayan a un cliente a tu trabajo y te estuviese siendo tan estúpido como tú cuentas. Entonces, siento que es estresante en el sentido de que son, rectos para todo, no como que idiotas tal vez. No, pero es que ya es otro tipo de presión porque es la competencia, güey. Ahí tienen la idea de que, bueno, es verdad, pero todos son desechables. En cualquier momento, pum, se corren y viene otro vato más joven, más poderoso. Pues tú dices, yo no me subo al barco de la competencia, yo hago las cosas normalitas. Ya está ahí. Y vendes tus naranjas afuera del metro. Sí, sí me subo al barco. Sí, lo que yo hago aquí en México, en Veracruz, mi trabajo debe haber un pakistaní, un japonés, un libanés, haciendo el mismo trabajo que yo. Entonces, si me puedo mudar del país haciendo lo mismo que hago ahorita aquí, pues. Pues sí, mientras te vas a hacer una profesión y ya la armas. Y tienes mejores prestaciones, pues, bueno, me voy. Pues sí, si hacen olimpiadas de matemáticas, harían olimpiadas de algún oficio o algo así. ¿Tú me tenías una olimpiada de reparadores de climas? Sí. ¿Crees ganar? Sí. ¿Sí? Yo me siento, en mis trabajos me siento capaz de todo. Yo no. Yo cuando llega alguien con una composición, puto, ahora a ver qué es. Un puzzle. Decide, un puzzle, decide a ver qué viene. En el 90% de los casos, sí, o sea, el cliente sale contento y yo, pues, ya, les cobro, ¿no? Pero había en donde así de, no, no, la verdad, lo intento de todo para que la máquina aprenda y, no, pues, la verdad, no. Y el cliente así de, mmm, ya se va. Igual le cobro, pero, pues, no es lo mismo. Así que, pues, ya. ¿Cuál es el siguiente tema, por ejemplo? La, yo extremo. ¿Viste? ¿Qué es eso? ¿Hubo video o no era la foto o fue algo, un crestomatia eso o fue nada más? Creo que nada más es la foto. ¿Se dice así crestomatia? ¿Es crestomanía? ¿Crestomatía? ¿Qué era esto? ¿Lleva acento? No sé. ¿Sí? Preguntando, güey. ¿Cuándo vas? Es que siempre lo veo manteniendo con mayúsculas, no sé. Ah, ya. Pero sí le ponen acento, ¿no? ¿Sí? Bueno, ajá. ¿Acaso qué? ¿Qué ha pasado? Pues una mujer está haciendo yoga, no sé si de mame o realmente era yoga extremo, tal cual el nombre de la disciplina. Ahí le puso yoga extremo. Estaba haciendo en su barandal, en unos departamentos, creo que en Monterrey. Y la idiota se cayó, no sé si el barandal se cayó o se resbaló ella o qué sé yo. Ajá. Pero se partió de su puta madre. Creo que 25 metros cayó. Ajá. No, el recorrido fue a 25 metros. En concreto cayó, creo. Y luego cayó en concreto y luego era una pendiente y siguió rodando. Y luego cuando acabó el concreto había otra pendiente. Cayó un alambre de fúas o cables eléctricos. Me siento que fue como Homero Simpson. Como que en la patineta, en el gran cañón. No sé su reporte de salud como esté, si está viviendo o no. Sí, un hueso se quebró creo. ¿Sí? De 98 que tenemos. No, 200. No, no, sigue viva. Y creo que va a tardar como 5 años para volver a caminar. ¡Ah, la bebé! Pobrecita. Y esa coma creo está así como... Ay, qué horror. Pues ojalá él se pueda recuperar. No lo festejo, pero qué cagado que le haya pasado. No, claro, pero pues hay que tener cuidado. O sea, no mames, no hagan estupides así como darse... Pero creo que lo disfrutaba. No, a veces las personas que disfrutan hacer cosas extremas. ¿Se le pasó por gusto? Qué bien. Para mí hasta patinar es extremo, ya. Es como los que se matan con autosfixia erótica y con cinturón. Con cinturón. Como Robin Williams. Bueno, esa es la teoría. Esa es la teoría. Yo digo que sí, güey. Está disfrazado de abuelito. Perdón. Ay, Diosito. ¿Algo más le pasó a la chava? ¿Algún día? ¿Qué más quieres que le pase, güey? Ya, güey. Está en coma. No necesita... ¿Está en coma? ¿Eh? Está en coma. Sí, como que está... No va a recuperar la... Movilidad, güey. Este, se cayó de 25 metros, güey. No... A huevos de este... Te va a pasar algo malo. O sea, sí, pero... Digo, no está en coma. Creo que sí. ¿Harías algo extremo tú, así como... No sé, aventarse en paraguayas? ¿Lo harías? Ah, quizás sí, pero hasta me da miedo subir... Tú no, sino con el instructor ese que te está diciendo, así... Y que te pones atrás, ¿no? Y el guato está así... Y tú pongo el aire. Quizás se lo haría. Tú no te aventarías. ¿Tú? No, yo... ¿No? Sí, sufro de vértigo. Sí, te da vértigo. Yo tal vez sí, pero... No solo, o sea... Digamos, nosotros dos, va. Puto si no te avientas, güey. Culo de inmediato, güey. De hecho, cuando estoy jugando, ya sea un... Ejemplo, un charter. Sí, ya está el camino diciendo... ¡Empresed Dragon! ¡Empresed Dragon! ¡Empresed Dragon! ¡Empresed Dragon! ¡Empresed Dragon! O... En algún juego donde... Un personaje caiga por una distancia larga... De alguna montaña pendiente de edificio... Tengo que dar los ojos y ser tu control... Porque, neta, me... Ah, yo tengo una amiga así también... Que... Digamos, en Assassin's Creed... Cuando el vato se sube a una atalaya... Y... ¡Woooh! Y se avienta. ¡Ah! Se panica bien feo... La amiga de ese tipo de cosas. Se me pone sudor de las manos y me pongo nervioso. Constantemente cuando jugaba Tomb Raider o Toon Charter... Pasaba que no se colgaba y me caía y me mataba... Esa animación de que cae... Me pone muy mal. Ah, es... Está bien culero cuando sueñas que te caes, ¿no? Cuando vas a... Cuando vas a sentir el mero putazo... Como que sientes así... Como una presión así tú... Y te levantas ahí todo miado y tú... Fíjate que eso me pasaba con Mario 64... La primera vez que lo jugué... Me daban mucho miedo las caídas de Mario. ¿Sí? Y luego ya tengo... 900 videos... Me vale ver. Me regalas. Pero fíjate... Es cuando la perspectiva... La cámara cambia. ¿Ves que como cuando cae... La cámara se va alzando... Y vas al personaje como de la cabeza para abajo? Es en ese momento cuando me da la sensación horrible. Si yo veo la toma diferente... Que el personaje cae... No me pasa nada. Es la perspectiva... ¿Volar en avión te da miedo? ¿Por qué volar en avión? ¿Y te da miedo? Pero... Creo que no tiene que ver en sí con la caída... Sino con la perspectiva. Porque igual me da mucho miedo... Cuando salgo en algún lugar... O entro en algún lugar donde... No un campo abierto... Sino que en ese campo abierto... Hay edificios lejos... Cercanos... Entonces ver todo eso... Me pone... Así muy muy mal. No sé qué... No sé cómo llamar eso. No es vértico porque no estoy... Viendo desde arriba ni viendo el... Pero estás en lo alto. No, no. ¿No? Por ejemplo... Cuando salí del subterráneo... Cuando fuimos al metro en Ciudad de México. Ojalá es al Zócalo. Esa salida del metro... Y ves la esplanada y ves todo... Eso me paniquea mucho. Esa perspectiva, no sé. Así como que... El campo abierto, así. Qué raro. No sé, es muy extraño. Es agorafóbico. Le da miedo a los... Bueno, es que en Zócalo también le da miedo... Con tanta gente que hay. Es que no es la gente. Me indica esa es la perspectiva. Es la perspectiva. Imagínense que le pongas ojos de paloma al vato... Y se muere, ¿verdad? Es que yo me pedía todo así. ¡Oh! 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 Ok, siguiente tema. Si van a hacerte partes extremos... Cuídense. O no se asomen de barandales así para que no se caigan de un 20. Las precauciones. También es como medio estúpido ponerse así en barandales así. Sí, la verdad fue algo estúpido. O sea, pobrecita la chica, pero pues... No se lo buscó, sino que pues no tuvo cuidado. ¿No hay video? Creo que no. No, solo hay imágenes. Hay videos de cómo se cae, pero no del putazo en sí. Ah, ¿sí? Pues ahí está la imagen. Obviamente, por ende, hay video, yo creo. Ah. Pero pues ahí, ahorita ponemos la imagen. Ah, ahí ya estamos viendo. ¡Nomás está así! ¡Ah! Ya. Fin. Ahí con el logo de... Tuve continué. ¡Ting, ting, ting! Pobrecita chica. Tu son. Tu son. It's never too soon, nene. A ver, hoy sale Astral Child. Nuevo juego de Astral Child. A ver, a ver, platícanos que yo no sé de esto. No sé, Manuel. Manuel lo puso. Ah, lo puso. A ver, bueno. Bueno, es el nuevo juego de camilla, bueno, de Platinum Games. Ajá. Los mismos que se han... No, yo sí sé. Yo sí sé. Claro que sé. Yo no sé, yo no sé. Pero Manuel puso la notita. A ver, cuéntanos. A ver, cuéntanos. Si querían platicarlo, pero veo que no saben ni qué puedo hacer. No, yo sí sé, yo ya vi las reseñas de muchos lugares. Mira, es que todo el mundo anda diciendo que ese juego está súper chingón y que no sé qué. ¿De qué trata? Es como que una tierra donde ya se está cargando la verga. Ajá. Y hay una isla artificial donde están llegando como demonios o algo así. Doom. Entonces hay una policía especial, sí, como Doom. Hay una policía especial y esa policía especial puede controlar a otros demonios que ya están como que domesticados, encadenados a ti. Y entonces peleas contra los otros demonios con tu demonio domesticado. ¿Yoyos? ¿Los yoyos son demonios? No tengo idea, no he visto yoyos. No he visto yoyos, yo tampoco. ¿Es un yoyos con Doom? ¿Podría ser yoyos con Doom? Doom yoyos. Pero casi un juego de Platinum y últimamente como que Platinum ha hecho buenos juegos. ¿Qué juegos ha hecho? No me acuerdo. Y era un chomata. Ajá. Metal Gear Rising. Uy, ya con eso me compraste. Bayonetta 1 y 2. Ay, Devil May Cry contentas. Teenage Mutant Ninja Turtles. Es emocionada. Transformers Devastation. Estaba muy chido. Ah, sí, sí te lo usó. Por ejemplo, ese lo puso a jugar y lo vio Beto y Beto pues ya está grande. Entonces, se quedó embobado viéndome jugar y dijo, a ver, a ver, ¿y qué más hace? Estaba emocionadísimo el Beto. Es que es Transformers. Es que es Transformers. Se ven muy locos. A mí no me ha pasado nada Transformers. Creo que no lo ha pasado. ¿No te gustó Transformers? No. No, chotero. Pero Beto estaba enculado con eso. Sí, es que bueno, en los ochenta lo que es Himanji, Ayo y Transformers eran las perras de las que dominaban todo, güey. Fíjate, hasta me dijo Beto, oye, ¿cuándo te compras el Spider-Man para Play 4? Que no quiero ver cómo lo juegas. Sí, eso fue raro lo que me dijera eso. Qué bonito. Bueno, pues cómpramelo entonces. Simón, güey. ¿Lo vas a comprar en el juego? Quiero comprarlo, pero estoy esperando. ¿Es para Switch? ¿Va a salir en otra plataforma? No, solita no. No, solo Switch. Hasta ahorita, sí me llama la atención gráficamente y todo, pero no sé por qué la dirección de arte, bueno, de los personajes. Sé que hemos sacado su katsura y me gusta mucho su dibujo, pero no sé por qué a los personajes de esta no lo siento con ese encanto, algo que me llama la atención con los personajes, no sé. Ajá, como que se ve un poco genérico la neta. Pero los escenarios son chidos, son chistosos, como una ciudad iluminada con luces neón y así. Y ahorita en estos momentos está siendo atacada por Metacritic y poniéndole muchos ceros. ¿Por qué? Me imagino que es la gente que no tiene un Switch o se queja de que además salga en Switch, la gente que se está quejando. Así pasó con Bayonetta 2, ¿no? Creo que nada más salió para Wii U, que yo sepa. Sí. ¿No salió para PC? No. No, para PC nada más está el 1, creo. Sí. Ok. Salió Bayonetta 2 para Switch, pero es exclusiva de Nintendo. Yo si quiero un Switch, ah, estuve jugando aquí, en esta pendejada, este, Mega Man 5 de Game Boy, porque fue, así que ese no me lo ha acabado, los otros, del 1 al 4. Es lo mismo, nada más repiten y meten unos que otros pichitos, pero son los mismos Maverick de los de NES, pero en el 5 ya llegan unos nuevos, entre comillas, porque hacen lo mismo que otros nuevos. Pero aquí quise jugarlo con el, con el multi-touch y pues en Mega Man tienes que luego apretar cuatro botones al mismo tiempo, que es cuando brincas y este, y cargas y disparas al mismo tiempo, cosa que obviamente aquí no vas a poder. Entonces ahí tengo un pinche control de, este, de NES USB y dije, ah, ¿no? El chico le pega y con un adaptador lo conecté y sí, jaló, jaló re bien. Entonces pues ya quiero jugar, quiero un Switch, quiero un puto Switch. La verdad es lo que te estás perdiendo. Sí, la verdad, pero ahorita, a ver en la parte, porque es muy cómodo jugar en la cama, ya tenía mucho que no jugaba en la cama. Hablando de Switch, yo ya le bajaron de precio al Switch Lite. Qué bueno. No quiero el Lite. Qué bueno, pero no. No tiene caso. No tiene caso. Y siento que, digamos. Y hay gente que lo defiende, ¿no? Mira, digamos que, este, ok, está con las pendejadas que ya no se le pueden quitar y que por ende ya no es Switch, pero si en algún momento quiero ponerle en la, en una tela y ya mamó, porque creo que no se puede, ¿no? No, no hay forma. Ahora, este, los controles de Switch fueron una porquería. O sea, eso sí no se puede defender, como el tiburón. Entonces, este. O el cruce azul. O el cruce azul. Si tuviera controles mejores, igual sí. Ajá, sí. Pero eso está muy frágil. Un grip mejor. Entonces, este, imagínate, si le llega a chingar el control, ya valió, tienes que cambiar, creo que toda la consola o, bueno, al menos cambiar esas partes. Y chances no sean compatibles porque, dices, bueno, al menos compro uno de los normales y veo si le puedo cambiar yo eso, pero chances sean diferentes. Creo que ya escuché que tienen las mismitas piezas de efectivo. Bueno, bueno, que es lo malo. Lo único bueno es que igual puedes conectar otros controles a la consola inalémicamente y ya. Ajá, o sea. Pero la tendrás que ver en chiquito. Chiquito, exacto, ajá. O sea, sí, sí tiene ventaja porque a veces, no sé, como este vato que está comiendo ahí su ganacha mientras está jugando ahí este Switch, pero pues en algún momento quiero ponerle en la sala y ya me jodí. Y tampoco tiene caso tener las dos porque tendrías que andar pasando la cuenta. Ay, no, turbo huevo. Nada más puede tener la cuenta activa en una sola consola. No, entonces yo, yo mi clean no voy a esperar el original. Yo también. Aunque también lo pondría así en mi camita, al lado, y jugaría un control. Creo que los análogos, los sticks, nunca los usaría porque, pues, a todo mundo se les jode en esa zona. A los tuyos se han jodido. No, a mí también no, pero sí tengo problemas que no están puestos y juego así, como que luego se desenchufan y están todavía pegados en la consola y se desenchufan. Ah, ese era un falso, entonces, así, todo culero, no. No me gusta tanto, tampoco. Deberían, yo creo que deberían haber vendido nada más la pantallita. Chance. Y con un control aparte, así, ya. Que el control se pudiera quitar y poner, pero no en la pantalla como tal. No sé, otra forma. ¿Has estado jugando el 310 ahorita? ¿Mucho o poco? ¿Cómo? ¿Has estado jugando mucho el 310 o poco? Poquito, apenas estoy como que probando qué puedo hacer. Como si te los controles. Siento que están más incómodos todavía los 310. Sí, sí, de hecho, a mí, para mí el control perfecto era el del PSP. Era muy cómodo. Pero, cuando estuve jugando, porque estuve jugando mucho tiempo también DS con los Castlevania, sí me cansaba, me cansaba más. Y eso que pesaba menos la consolita. Es que siento que los poderes están como que muy juntos a la palma. No sé, me incomoda. A mí me gusta mucho cómo se siente el 310. Creo que me mama mucho el stick del 310. Es lo que me encanta. No, a mí no me gustó. Siento que está cómodo jugar con la cruceta, bueno, con la mano izquierda y el stick. Esos tipos de juegos que se pueden jugar así, está bien. Pero que no tengo que tener las dos manos y me incomodo un poquito. Si son juegos medio rápidos. No, a mí no. Para mí el PSP era el mejor. Si el PSP hubiera tenido otro análogo, hubiera sido la consola perfecta, güey. Es lo único que le fallé. Yo disfruté muchos jugadores más en 310 por los controles. Se me hacían mucho mejores que el de Wii U. Cualquier control GameCube Pro o el de GamePad. Y disfruté más jugar en el 310 que en el Switch. Creo que los controles del 310 para mí estaban muy bien. A lo mejor no falta acostumbrarme, como nunca lo había jugado. Tal vez. Pero a mí en lo personal, jugar tanto tiempo de ese no me gustaba. Porque estaba jugando Castlevania y me acabé los dos que... ¿Cómo se llama? Algo de... Aria Los Horror o Dawn Los Horror. Y el Potrari 2. El Orden de la Crescia y yo no lo pude jugar. Pero era de estar bastante... Y era mucho movimiento. Pero en la cruceta sí me cansaba. Y no tanto como cuando jugaba Dissidia en el PCP. En el Dissidia que tenía un chinguero de horas. Y entonces... Ahí sí, ya estaba. Juegue, juegue. Y era muy cómodo. Entonces, pero... Yo también quiero un Vita. Quiero muchas cosas. Yo también quiero un Vita ahora también. Como que otra vez me enamoré de lo portátil. Sí. Sí, yo también. Pero... En el Switch nada para jugar los Zeldas y tal vez Animal Crossing. Se puede ver porno en el Vita. Digo, en el Switch. No. Todavía no. No, pero... A menos que está en YouTube. Y no tiene un navegador como tal, así. No. Como Opera o algo así. ¿No? Hackeada creo que sí, pero normal. No, pero pues... Pues no sé, ver X en X, X en X ahí. No, nada, podrías ver YouTube las que hacen ejercicio en la tele o algo así. Ay, qué aburrido. Mejor ver... O el video de que comporta un condón y ya. Es lo único por lo que hay en YouTube. Qué chiste. Qué otro tema ahí entonces. ¿Cuál fue este tema? Fue el de la chava de Joker X, ¿verdad? Ah, no. Hasta el Change. Hasta el Change. Bueno, como conclusión, sí se ve interesante. Sí lo quiero, pero... Sí lo quieres. ¿Lo vas a comprar, ¿verdad? Probablemente sí. Pero tengo que comprarme un nuevo Bayonetta 2 porque tampoco lo tengo. Y ese sí, le traes más ganas. Sí, también le traigo ganas. ¿A ti te gustó Bayonetta 2? Sí. Está muy bueno. ¿Mejor que el 1 o...? Ah, sí. Sí, es mejor que el 1. Es que luego hay juegos que... Como que su segunda parte nada más es por el mambo, pero en cuanto a jubilear, me... Mira, si no es mejor, sí es igual, pero lo ensalzan los gráficos. Son un poquito mejores. Bueno, está bien. Y bueno, pues, una vez más, Alfredo Adame entra en el carácter. Pues, ¿qué hablamos de ese vato? Si me caí mal. Pero bueno, Alfredo Adame habla mal de Andrea Lagarreta. Ya está como que muy ensalzado ese vato, ¿no? Como que le está tirando caca a todo mundo ahora, ¿verdad? Entonces, ¿dónde le tira Bolobancas? Aso, madre. No se ve a caballo ese vato. Entre los tres le metemos una putida. Porque si se mete con Bolobancas, se tiene que meter a huevo con los tres, güey. ¿Pero qué fue lo que dijo? Lo que dijo... Bueno, creo que ese vato ya se salió de hoy. ¿Ah, sí? Desde ayer. Desde hace tiempo. Guantier. Ok. El caso es que supuestamente se salió de hoy porque tenía problemas con Andrea Lagarreta. Para entrar mañana. Ya cállate con tu mal chiste, deja que termine el productor. Pégale, por ejemplo. El caso es que una declaración dijo que esa Andrea Lagarreta era como que la primera dama de hoy porque había sido infiel de Eric Rubin. No sé si se acuerdan que ya está casado con Eric Rubin. ¿Quién es Eric Rubin? Un cantante. Uno de los Tim Griches. Ok, va. Que hace chiste de música. Alguien. El caso es que supuestamente le había sido infiel con un directivo de los de Teleguisa. Y por eso ella mandaba y hacía lo que quería en hoy. Le daba igual si decía que el dólar no era importante o una chingada. Bueno, ¿hay video de eso diciendo eso, Alfredo? Creo que sí, eh. Creo que hay un audio de eso, pero... Está culero que digas esas madres, güey. Ajá, aunque fuera verdad. Aunque fuera verdad, güey. Ya. Igual, todo el mundo sabe que en el espectáculo se paga con eso. O sea, los favores. Así de, ay, ¿qué quieres salir en toda una novela? Sí, caíte. Que está mal, obviamente. Está mal. En el espectáculo y en la medicina. Y en la medicina, sí. Y en la medicina, sí. Aquí la palabra que Karen es perfecta de decir es, ya siéntese señora. Sí. Pero se lo estás diciendo a... A Fernández, sí. Ah, bueno. A la señora. Y creo que Andrés Learreta salió diciendo y llorando. No, ya cálmate, por favor. A Fernández, cálmate, por favor. Ah, el chiste, güey. Ajá, y qué más. Pero sí, sí salió llorando, creo, diciendo eso. Y ya no. Pues sí, no hay que hacer llorar a chingar. Pero la duda es si lo habrá hecho o no lo habrá hecho. Es que para qué diría eso a Fernández si no se fuera de acierto. Sí. Bueno, igual va a chingar también. Ajá, bueno, el caso sea cierto o no. Chingue su madre, ya es muy su pedo, ¿no? Pero, ¿por qué andas de hocicón diciendo eso? Chansey, ese vato también estuvo chupando pitos para llegar hasta donde él estaba, güey. Y nadie se lo andaba diciendo. Pero nadie se enteró. Y nadie se enteró. Ajá, pero... O Chansey sí, pero el otro vato, nada... No sé. No le importa tanto lo que haga ese vato. Pero bueno. ¿Te cae bien el dedo a la garreta? Más o menos, no me quedé mal. Ahí me cae bien el momento que cayó a Mauricio Clark. ¿Por qué? ¿Qué le dijo? Porque Mauricio Clark es ese homosexual retraído. Ah, exacto, quemarme gay. Así me cae mal. Entonces se curó con oraciones. Con oraciones. Entonces estaba hablando... Tiene su discurso de hablar mal de los homosexuales y la comunidad gay. Ajá. Entonces, a la garreta lo paró en seco. ¿Qué le dijo? Dijo, por eso te pasó a ti, nada más a ti, no es que le pase a todos. Ya, güey, bla, bla, bla. Muy cierto. Todo el mundo la aprobó en la garreta y le hicieron el reina gay. Y pues, bien merecido porque lo cayó. Lo que creo que nadie le había hecho en televisión. ¿Tú estás de acuerdo de que alguien... O sí. Es que ese vato dijo, ah, es que sí soy gay. Porque primero dijo que era gay y luego dijo que ya se curó con esas madres de religión. No sé qué le habrán metido. Y se casó, ¿no? También. Y se casó con su novia de tapadera. Porque es una tapadera, güey. ¿Tú crees que esa es la verdad? Que de repente, no sé, rezando... A lo mejor el vato era bisexual y nada más... Pero es que sería más lógico decir, ¿sabes qué? Me gusta dar y recibir o me gustan hombres y chicas. Y dices, ah, bueno, el vato es bisexual. ¡Meh! O la mejor era pansexual. O el vato es un helicóptero de combate. No sabe, güey. Pero lo que voy para acá ando diciendo es que me curé, güey. No mames, no te puedes curar. Es que eso hace a la gente que luego se siente como que superior y quiere mostrarlo. Ay, pues, ya. ¿Y no te cae mal ese tipo de gente? Sí. Pero también no me interesa mucho. De todo eso, lo que me gusta es que... Digo, no es chido para lo que... Su discurso que trae. Pero sí es padre cuando alguien lo cae en seco. Ah, sí. Ah, sí, como el periodicazo. Ajá. Está buenísimo. Pero es chido porque, pues... Ahí está, el vato tuvo una mala experiencia siendo gay, ¿no? Por así decirlo. Y están diciendo, no sé, es que ya no quiero. O sea... Lo que sí está mal... O sea, yo, pues, ya. X. Mi vida ya está hecha. Bueno, eso está. Pero alguien que está comenzando igual tiene sus dudas si salir o no salir del clóset o qué sé yo. Lo que el vato está con su discurso es que lo que está alrededor de esa persona que quiere salir del clóset es que no lo puede hacer. Y entonces cuando salga lo van a tachar de malo, de pervertido, de lo que sea. Eso está malo. Entonces, eso en sí es lo que está mal en su discurso. Entonces, lo que hace Mauricio Clark es de... Satanizar la homosexualidad. Y no para el que es homosexual, sino para la gente alrededor. Entonces, alguien que, excepto su lucha por más o menos estar bien con él mismo, con su discurso es que le está entrando otra vez dudas. Es decir, estoy bien, estoy mal. Y si no me puedo curar, entonces, si salgo me van a rechazar. Entonces, en todo ese pedo mental es que la gente puede llegar al suicidio. Entonces, aunque él lo vea como decir, es que hay gente que se quiere curar. Si hay gente que no quiere o sí quiere y no lo puede lograr y no se puede cambiar totalmente. Entonces, se siente un paso de mierda de decir, es que no puedo cambiar mi homosexualidad. Entonces, siempre se va a sentir mal. Entonces, estaba el otro discurso que dice la gente. Bueno, pero si hay alguien que quiere regresar a su heterosexualidad. Y dijo, ok, ok, es su derecho. Pero ese es el problema. Que por qué está esa mentalidad, el querer regresar a lo que es normal, seguro. Es de lo mías. Entonces, ese es el pedo que quieren erradicar la comunidad LGBT con el discurso de este vato. Que fue lo que hizo André Garreta para lo en seco. Dice, oye, es que si no es así. Ok, sí, sufriste con las drogas y demás. Pero no es así para todos. O sea, a ti porque estás en el mundo de la farándula. Y en el mundo de la farándula siempre hay esas cosas. Pero, pues. O sea. No sé, ustedes hagan lo que los hagan felices mientras estén no legales. Es que, es que. Bueno, no es tan sencillo. Pero sí, en verdad. Por ejemplo, el vato que fue en Tuxpan, ¿no? Que la pedrearon más por ser homosexual. No sé si se habrá hecho otra consola. Pero lo lapidaron por ser homosexual. Entonces, que tú dices. Es que hagan lo que sea. Y hagan, este. Subir lo que ustedes quieran. Ok, sí. Pero siempre va a haber alguien que sea homofóbico por ignorancia. Que siempre va a querer atacar al que, pues, quiere ser como quiere ser. Entonces. Nada más porque no lo ve normal según sus términos. O sea, con cosas que está mal. Entonces. Yo lo viví en carne propia. Y por un de los ex máquinas que pasó en mi vida. Es como que ya estoy viviendo de forma a mi gusto. Pero sí es muy feo vivir en el clóset. Te perdonó el guionista. Sí. Sí. Pero bueno. Acaso que, pues. Si conocen a alguien que, pues, está en esa situación. Díganle que, pues, no. No es malo. Que viva a plenitud. El amor en la muerte. Y que se alejan de esas personas que dicen. Sí. Es que lo malo, ¿sabes qué? No te puedes alejar porque luego es tu propia familia, güey. Es el pedo. Yo tengo familia que son abiertamente homofóbicos. Yo, si me hablan, hola hasta ahí. Pero yo sí voy a dar mi cortón porque no me interesa hablar con alguien así. Bueno. Sí, por el que estás haciendo críticas. Yo también en Twitter ya. Todos los que son problemáticos los borré. Con razón nunca me das. Todos los que se quejan de ahí, güey. A ver, güey. No me interesa que te quejes de todo. Ay, pero a mí me encanta quejarme, güey. Y vivo feliz en mi Twitter con los que además se pasan publicando cosas. Sí, ¿cuántas porno en Twitter? Yo sí. Nada más los modelos así. Una que otra nada más. Ah, sí. Hay que hay unas que están. Creo que mis últimos 100 follows que tengo es este. O sea, que yo sigo es porno. O sea, porno de la idea sea de dibujo, lo que sea. Antes no le daba mucho follow a ese tipo de cosas, pero últimamente sí. Pues en Twitter ya. Así que me. Sí, aunque tampoco le doy me gusta a las cosas porque luego le salen a otras personas que me siguen. Tampoco. Hay un vato que siempre le da like a una vieja que está súper buena. Sabrosa. Tú dirías que está. Bueno, yo creo que para ustedes dirían que está buena, pero para mí es una chava muy delgada. Como un tipo, si fuera un personaje de Clamp en la vida real. Súper larga, con tatuajes chichoncísima. Pero, oye, no, este no es mi pedo. ¿Y entonces? Pero en el vato siempre le digo que le da like y me aparece mi timeline. No sé ni quién es, pero... ¿Cómo que está estúpido? O sea, ¿a poco aparece, digamos, yo le doy like a algo, aparece en tu timeline que yo le di nada? Puede aparecer. ¿Por qué? No sé, es una estupidez de Twitter, la neta. A mí es que me importa lo que le gusta más a otro. A mí a RobaNich, ¿qué fun? Se queja de mí cuando le doy like a algo y me dice, ¿qué pedo contigo? Yo, qué verga. Y ella me muestra. Yo, ah, pues sí. Te vale verga. Entonces alguien le puso, pues dale vlog o algo. Pues es que no, porque me cae bien. Yo, ah, bueno, pues, ni modo. Pero nada más que le pongas mostrar menos de los... Ahí que en la publicación que te aparece como que este vato le dio me gusta. Le puedes dar mostrar menos frecuencia de no sé qué. Y ya no te aparece lo de ese güey que le dio me gusta. A mí me caga en muchas actitudes. Me damos gracias y me caga cuando alguien publica, no sé, tú ves, sin querer, un vato desnudo en porno. Entonces alguien responde, ¡ay, mis ojos! No, ya no los puedo desver o algo así. Como que hace mucho drama por algo mínimo. No me puedes desvergar. Entonces, este, se te queda mucho pancho cuando pasa así algo. No sé, se me hace muy ridículo. Sí, sí, es un poco, pero pues tiene libertad de hacerlo. Ya más mostrar menos y ya. Pues sí. Luego le doy retweets a Fabs a porno, heterosexual. Yo le doy a Fabs, no le doy retweet. A veces, muy rara vez no le doy retweet. Pero por lo general siempre es, este, Fabs. Hoy le doy retweet a una chava que hace cosplay que le quedaron chidos que era como medio porno. Bueno, era, bueno, medio porno. ¿Cosplay erótico? Sí, estaba bien chido. ¿Quién era? Hay una, hay una que también sigo que, que tiene así como que su página, bueno, es una página donde hay modelos que tú les das tokens y ya ves el video de ella con ella sola o con otra amiga o XY. Pero son como 400 baros por el video y comprarías porno de ese tipo? No, de ese tipo no podría. Sí, digamos, no sé, tu modelo, en mente tu modelo favorita está con tu otra modelo favorita o ella sola con, vistiendo el cosplay que tú quieras, no sé, de azúcar o toña a la negra o lo que quieras. Entonces, dice, pero te dicen, no sé, 250 full video y en el, en los dos, si en, en los tres segundos de preview ya te pusiste bien nor suizo, dices, no mames, si va a valer la pena este video. ¿Lo compras o no? Es que no sé, no creo, eh. Yo no, porque la verdad sería muy, ¿tú sí? Yo sí lo haría, pero es que tengo, es que creo que sea como el cargo recurrente, como lo que tienes que marcar para cancelar la suscripción y no solamente lo puedes, este, desbloquear. O sea, hay forma de hablar del banco y decir, sabes que ya no quiero que haga cargo de este y me daría pena. Hay este, ¿cómo se llama? Le acabo la retweet del cosplay que te digo. Hay este, un, hay una página, te digo, donde tú compras los tokens, ¿no? Los compras por Paypal o lo que sea. Entonces ya tienes 500 tokens. Ajá. Que fueron ahí, no sé, 500 pesos, por así decirlo. Entonces llega a un video que te gusta, pero cuesta 250 tokens, o sea, 250 baros, por así decirlo. Y ya, este, tú dices, no, pues los voy a, vas a comprar este, voy a comprar este video, ¿no? ¿Lo compras o no? ¿Sí gastarías en porno, por así decirlo, ya resumiendo? Sí. ¿Sí? ¿Sí gastarías en porno? Ya hasta para comprar juegos digitales, le pienso. ¿Sí? ¿Pero tú gastarías en porno? No, no creo, la gente no es creo. Yo con lo que me ofrece Xvideos, Xhámster, que no hay hámsters ahí, aviso. Y XNXX, ya me da, o sea. Pues sí. Entonces, pues, este... ¿De qué estamos hablando? De pagar porno en tweets. Ah, sí, pagar porno. Ah, no eran tweets. Es que sí se ven bonitos los big, los, las, como que los previews de los sets que se toman los monelos esos. Pero, pues, tampoco... ¿Qué haces después con eso? O sea, sí es para apoyar a la morra y todo lo que quieras, pero no sé. No, pero no es que no apoyar, porque la vieja trabaja de eso. Bueno, vive de eso. Por eso. Pero, pues, no es como que para pagar sus turistas o algo así. Es ella. Pues sí pagan lo que sea con lo que ganan, eh. Hasta muy buena. Tienen las personas perforadas. No me gustan las personas perforadas. ¿Te gustan las personas perforadas? No, las preferencias, pero no sé si me importe tampoco. Bueno, ahí no, pero si viene una chava muy buena, compadre, va, va, dale, aunque se me truenen los dientes, me vale, ¿verdad? Estas otras noticias, ¿eh? Es como los que apoyan en los Patreons, que no dan nada, sino nada más para apoyar. Ahí llegan así que hacen que, ay, que mi Patreons y ahí tienen sus... Últimamente está de moda como que ponen unas fotos preview con censura y dicen, a los 500 retweets les muestro las fotos sin censura. Y ya van todos los güeyes a retweetear eso. Yo. Y tú. Pues está padre el juego ese, ¿no? De todos modos, ¿quién te importa? Digo, te da la pena que vieran tus retweets sobre eso. No, a mí me vale la verga. Ah, no me importa. Pero bueno. No es como si tu mamá te siguiera en Twitter o algo así. No. No, no. Un modo que se quejó de mí por si me dijiste, ya quería compartir por no. Un follow, güey. Un follow, puto, y ya. Ajá. ¿Puedes tú bloquear al que te da? Sí, tú puedes bloquear, ¿no? Así para que te deje de dar, para que deje de ver tus cosas, ¿no? Es un bloco. Pero puede, ajá, pero uno puede quitarle que se muestren los retweets de otra persona también. Ah, sí. Entonces, ¿para qué los retweets? ¿Para ti? Nada más puedes ver sus tweets personales. O los que él puede. Los que él hace, ¿no? Sus retweets. Ajá, no sus retweets. Ah, ya, no sabía eso. Ok, va. Hoy, yo estoy contento porque estuve jugando World of Warcraft. Pero, ¿qué versión? Pues la clásica, la que salió en el 2004. Regresó en forma de fichas. Regresó en forma de fichas. Ya Blizzard se dio cuenta de que con las otras expansiones. Chances de la historia está bien, no te sabré decir porque yo dejé el WoW hace mucho tiempo, desde Myth of Pandaria, en 2012, creo. No era Surrey, no te agarró. Entonces, ahorita lanzaron un servidor que se llama WoW Classic, desempolvaron la compu IBM, donde estaba... Classic, como la playera de este güey. Sí, donde estaba la IBM, donde estaba el servidor original y se pusieron a jugar. Las colas para ese juego eran insufruidas, eran tres horas para poder entrar al WoW Classic. Fue una bomba eso, la verdad. Todo mundo está jugando al WoW Classic. De hecho, yo estaba interesado en entrar, ¿sabes? Pero, ¿por qué se encola? Bueno, es que los servidores tienen un límite, no sé, 10 mil personas. Pues es Blizzard, ¿no? Todos los servidores tienen un límite, no es algo... Mira, tiene como 30 servidores de WoW Classic, todos están llenos, todos. Entonces, tú entras y, este... No, pues hay gente, entonces tienes que esperar a que alguien que ya esté jugando o muera o se des... Muera en la vida real, o se desloguee. No, porque si se muere en la vida real, va a quedar... Bueno, entrar, no, pues seguir jugando. Este, pero ya... Ahorita ya le metieron más caña y ya los servidores tienen más capacidad. La verdad, qué chingona experiencia jugar el WoW Classic. Y más, pero, pero, obviamente. Obviamente, cuando empezó el WoW, pues tenía cosas así. Algunos bugs, este, pues, limitantes que obviamente luego se fueron metiendo, ¿no? Porque al fin y al cabo tuvo como 8 expansiones, creo que el WoW. Y ahorita que lo estás jugando, pues dices, ay, que lucho juego viejito. Pero yo lo estoy jugando con mis compañeros con los que jugué en el 2008. Y no, no sé, me siento en esa época, estaba apenas entrando en el técnico, ¿no? Y qué chingones jugar con los amigos. Yo siempre he dicho que los MMOs son aburridos si los juegas solo. Pero cuando juegas con amigos, la experiencia, no sé, va hasta el cielo. Y es como que... Siento yo que como, si alguien que es gamer así que juegue, no sé, este... Juegos así como, o sea, LOL o FIFA o este... O Fortnite o algo así, jugarlos y estar escuchando con toda... Estar con toda tu flota jugando ya hace que el juego sea mil veces más divertido. Que es lo mismo que cuando jugabas, no sé, Mario Kart 64 con los cuatro güeyes y ibas rolando el control, ¿no? Es la misma experiencia. Pero hay que quedarse en la comunidad de tu casa y oír los gritos de tu... De la mamá del otro bata. ¡Ya paga esa madre! Ya, es una experiencia full, ¿no? Y ahorita está el WoW Classic en... Creo que si pagas la suscripción, creo que son como 300 baros por comprar el juego. Y un mes gratis. Y la suscripción está en 200 pesos. Pero pues yo ya lo compré así... ¡Uy! Bueno, pues cuando lo fue. Entonces pues yo ya tenía ahí el WoW. Nada más que me decían no puedes jugar porque no has pagado la mensualidad. Entonces cada 200... Cada mes son 200 baritos que me están descontento por jugar. Pero la verdad, si estás jugando con tus amigos, vale totalmente la pena jugar así. Así que pues... La horda... La horda es la chinguneriana. Realiza son unos putos. Así que no... No se metan a la alianza niños. Métense a la horda si van a jugar. Los alis son putos. Bien sabido. Lo que dijo él más culo. Son como el Cruz Azul. Sí, totalmente lo que dijo él. Sí. ¿Te llaman la atención jugar? Sí, siempre me llaman la atención. Pero como hay muchas expansiones, nunca quise entrar a un... Sí, es lo malo. Este... Era lo malo porque como alguien, ¿no? Tenías que ir pagando las expansiones. Que... A ver. Son... Burning Crusade. Lich King. Misos Pandaria. Algo de Cataclismo. Luego... Este... Ahm... Algo de lore o batalla de no sé qué cosa. Y creo que eran seis expansiones. Puede que esté olvidando una. Seis expansiones. Probablemente. No sé. Seis. Pero... Tienes que pagar dinero para poder acceder al contenido de cada expansión. Y si cada expansión son como 200 baros más o menos. Entonces, pues ya es un baro que tienes que pagar de putazo para tener todo el contenido. Puedes empezar con el juego normal. Pero luego para subir de nivel. Entonces llegas hasta nivel 60 que es el tope en la primera expansión. Pero ya bailaron eso. Ya luego vas subiendo. Ya ahora te ven en el juego con casi todas las expansiones menos la última. Ya nada más tienes que pagar por la última expansión. Por la última que era como... ¿Solo es PC? Sí. Solo es en PC. Pero pues... A mí pues lo que me está gustando mucho es jugar con mis amigos. Haciendo un traguito. Y ya. ¿Quieres un traguito? Hasta pegarse los palos. Con palos digo. Entre amigos es divertido. Sí. La neta sí. Es el ejercicio. No, yo... No es que uno quiera, pero es que no... Siento que voy a desperdiciar mi tiempo. No, no mi tiempo. Génesis, patrocíname. Te lo compré, papá. Mi poco tiempo que tengo libre. Siento que no aprovecharía el juego. No quise gastar todo el tiempo. Eso sí, les aviso. Wow, es una droga, pero muy cabrona. Porque estaba jugando y me pasó lo mismo cuando vi. Ya era las 3 de la mañana. Y yo, ¡jala verga! Pero te estás divirtiendo, güey. Y se te va el tiempo así. Sí, porque estás con tus amigos. Sí, la verdad. Estaba muy chingón. Yo recomiendo. Si quieren jugar, entrar a Wow, entren al servidor, el Sulfuras. Ahí voy a estar y les puedo ayudar. Ya puedo hacer bolsitas. Ya con eso. Ya es paro. Como productor jugué varios MMOs. Lo que fue Ragnarok. ¿Cómo jugamos? Yo creo que jugué más Ragnarok que Wow por mucho, güey. Como 10 veces más. A ver, yo casi. Lineage. Ya está. ¿Y qué otro juego jugamos? Creo que Lineage y yo juego con los que más jugamos, ¿no? Luego como que estuvimos deambulando, pero como que ninguno nos pegó. Hubo que entrar al Fiesta, al Fly for Fun, este, Mabinogi, Mapple. Puro juego mamón pendejo, güey. Que entramos. Hubo otro, este. Ay, uno que era el Blade and Swirl. Ese tú entraste también. Ajá. También. Estaba bonito, pero... Pero no, no sé. Como algo tiene el Wow que me hace añorar. Claro, o sea, como que más complejo. No, no sé. Porque ya lo jugaste. Y te revivirlo es lo que te está llamando la atención. Tal vez, pero es que... Estás jugando lo mismo que jugaste en su tiempo. Sí, es exactamente la experiencia del 2004, güey. Es esa... Eso es lo más chido, güey. Lo comparo, tal vez, cuando yo jugué Pokémon Gold. Y estoy jugando, o jugué un poco de golf normal en Game Boy Color. Y jugando en Hard Gold. Siento que estoy haciendo exactamente lo mismo y es lo que me gusta. Haciendo exactamente lo mismo. Sí, este, es como, no sé, volver a una casita que tenías antes de los mismos muebles y todo. Es como comer Ratatouille. Ándale, exactamente, güey. Sí, eso. Sí, mejor ejemplo. Así que, pues, este, ojalá, pues, los... Mucha gente, incluso tengo un amigo en el... En la UB, le mando saludos a Neme. Que, este... Él... Yo un día llevé esta playera y me dijo, ¡No mames, salas de la horda! Y ya... Y ya, este... Porque saludo a la horda, ¿no? Y ya, eh... Me empecé a hablar, no, pues, es que yo lo dejé como por... Creo que el hordaero, ¿no? No me acuerdo cómo se llama la última expansión. Porque, pues, ya hubo cambios que a la gente desde el Classic no les gustó. Cada vez, la... El WoW tuvo de que... Creo que tuvo 13 o 30... No me acuerdo cómo fue el número, pero rompió récords de la mayor cantidad de gente suscrita en un MMO. Y fue el top ese juego. Gente se murió en Asia porque estaba jugando, era mucha recesión. Muchos farms y... Pero, este... Ayer que estaba jugando, me llegó un mensaje. De, Rolis, ¿cómo estás? Y yo, ¿quién es este vato? No, soy meme. Güey, tenía como 6 años que no hablo con él. Y me reconectó el WoW con él. Me dice, ¿estás jugando? Me dice, sí, ¿en qué serve? El Sulfura. Ahorita entro y empezó... Empezamos a jugar con él. Entonces... Es... No, el WoW... Un agente, güey. Está chingón. Por favor, entren y denle una oportunidad al WoW. Y si pueden al Classic porque... ¿No hay una prueba gratis de tantos juegos? Creo que sí. Son como 20 días nada más gratis. Si pueden. Y luego al 25. Hasta el nivel 25 llegas y ya. ¿Sino uno puede entrar con ustedes gratis? Creo que sí. Creo que sí. Pero, este... Yo llevo 6 horas y ya llevo... Ya soy nivel 12. Porque, pues, es un MMO donde el nivel lo sufre. O sea, ya después del nivel 20 ya subir a otro nivel. Ya te va a costar y tienes que leer. Hay mucho rol porque, pues, tienes que andar leyendo las quests y hacer ciertas cosas. Las quests sí son repetidas de... ¡Ve y mata tantos vatos! Y ahí vas y matas. Y luego... Oye, fíjate que, ¿sabes qué? Necesito anillitos de tal vato. Y vas y consigues los anillitos de tal vato. Y así todas las jueces casi son iguales. Pero hay algo que se llaman las instancias. Que son como dungeons. Entonces juntas tu grupito de gente y vas y entras al dungeon y ya. Y al final hay un jefe esperándote. Entonces eso es lo divertido de andar viendo como matarse jefe. Y no hacer el Leroy Jenkins. Así que, pues, eso está pronto. Que creo que... Confesaron que fue actuado todo, ¿eh? ¿Cómo? Sí. Lo de Leroy Jenkins. Lo de Leroy Jenkins fue actuado, no me digas. No sé si fue verdad o no, pero investiguen y nos dicen. ¿Qué es eso? Bueno, es que hay una instancia o un dungeon en WoW que era muy difícil. Que tienes que hacer poco a poco. Hay una, este... Termina un corredor y luego hay un cuarto muy grande donde hay un chingo de bichos. Pero no puedes entrar loco porque los bichos todos se te avientan. Entonces ir poco a poco. Entonces, había como 10 vatos ahí, este... Ya esperando y descansando. Y haciendo como que planes, ¿no? Ajá, haciendo planes, ¿no? Pues vamos ahorita a entrar despacito por esta parte. Y vamos a ir matando los grupos poco a poco, ¿no? Para que no se nos avienten toda la flota. Pero este vato creo que estaba terminando de comer. Se paró y dijo, ok, vamos. Leroy Jenkins empezó a gritar. Y se metió a lo valevergues y se trajo todos los bichos. Y obviamente mamó la parte completa. Pero para entrar a ese lugar era muy tarde. Fueron como dos horas de poder ir. Entonces hizo el mítico grito del Leroy Jenkins. Y ya, este... Pues mamó toda la parte y se enojaron con él. Es un video muy famoso. Se hizo un meme el tipo. Ya creo que en la BlizzCon lo inventaron. Y hacía su grito y todo eso. Y luego hicieron un... Este NPC con su nombre de Leroy Jenkins. Y te pidieron, no me acuerdo cómo era la cuestión. ¿Y si te matan, qué pasa en WoW? ¿Pierdes cosas? ¿Pierdes dinero? Creo que pierdes dinero y experiencia. Y donde te... No sé, hay un cementerio acá. A cierto tiempo hay un... Cierto lugar hay un cementerio. Entonces, no sé, estás hasta acá. Te matan. Tu alma regresa al cementerio. Entonces tienes que ir en modo alma. Hasta donde te mataron. Y ya tu alma regresa al cuerpo. Y ya revives. Y ya, borrón y cuándo nada. Tienes que volver a pelear. Pero creo que pierdes experiencia y dinero. Entonces, no tienes que... Obviamente al principio te matan. No hay problema. Pero ya en otros niveles perder un porcentaje de experiencia es mucho. Son, yo no sé, no sé. Como 40 minutos de trabajo andar matando bichos a los güey. Entonces, pues... Esa es la magia de WoW. Jueguen WoW. Es muy chido. Y ya. ¿A ti nunca te ha llamado la atención jugar un MMO? ¿No? No. Es que a mí me gusta mucho. Lo que son los MMO y los shooters son como que mis... Y las plataformas. Me gustan bastante. Y el RoW lo jugamos bastante, güey. ¿Se juega a WoW con WoW teclado? Sí. Creo que es lo que me tiene. Sí. Y lo malo es que el WoW sí son muchas teclas, bastantes. Bueno, creo que es casi todo el teclado. No usarlo al mismo tiempo, pero... O sea, P abre tal cosa. C abre tal cosa. Y así. Y todas las teclas de la 1 al 10. Y haciendo tus combitos. Ya seas de... Cada profesión tiene su combo de cómo va a atacar. Creo que paso. Entonces, bueno. Si tuviera la opción de control. Pero creo que no se puede. Ah, no. No puedes. Porque ese pinche control tendría que tener un verguero de botones para poder jalar. Ya que no haya control mental para los videojuegos ya. Oye, mejor ya el VR. Estaría un chido un VR de WoW. Estaría muy chido. Eso sí, obviamente. Al ser un juego del 2004. Las gráficas están de la verga. Porque pues es un juego del 2004. Parece Dreamcast esa madre. Pero pues... No sé, en sí la experiencia es lo que importa. Y más jugar con amigos. Bueno. Creo que ni Dreamcast. Creo que Dreamcast murió en el 2002, 2003. Algo así. Ah, bueno. The Play 2, por así decirlo. ¿Con cuántas y Star Online 2? No, no. Bueno, pues hoy es la porquería que comemos. Ah, sí. Hoy tenemos un versus de la porquería que comemos. Primero el versus o este. Ah, no. Pero primero vamos a hacer el de Poplets. Sabritas lanzó un algo que se llama Poplets. Que son tus sabritas. Hicieron pop original. Por ejemplo, si me dijeras. Quiero pensar yo que es la versión light. Para alguien que tiene antojo de papas y... Y no sé. Y no quiere comerlas porque... Que lleva rato. Siempre se ha querido comprar. Pero por alguna razón como que no me atrae. Bueno. Ya se me subió la pinche cerveza. A mí también un poquitín. Se ven bonitas, ¿eh? Sí, ya se me subió. Ya, perdón. Se ven bonitas. No siento las manos. Bueno. Como en la forma, pues... No sé cómo habrán hecho esto. Es una rejita. Pueden ver a través de mí. Ajá, ajá. Pero... Se me figura así al señor que es el que vende los chicharrones. Que venden unos que son como blanquitos. Eso me saben. De papas. Que hubo hace poco un mame de eso, ¿eh? ¿Y cómo le llamaban a esos chicharrones? ¿Habo un mame eso? Un poquito. ¿Fritura de papas? Ajá. Aquí le decimos como que fritura de papas. Chicharrón de papas o algo así. Yo le llamo chicharrón de papas, pero pues no es chicharrón, según yo. No sé. Anyways. Venden 14. ¿El sabor no está mal? No, no está mal. Es una papa normal. Voy a coger de harina. No de papas. Como chicharrón de papas. Que no es papas. Es sabor a papas. ¿Ah, sí? Sí. Eso me sabe a eso. Se siente chistosa comerla. Bien. ¿Es una gran cosa? Porque muerdes y está como que vacía. Ahora. ¿Te gustó? No sé. Valen 14. No son papas. 7. Chicharrón. O no sé que venga en la descripción ahí. ¿Chicharrón de papas o papa? No. Dice. Tus papas ahorita se hicieron pop. Crujientes y ligeras. No dice que es una papa. No dice que es una papa. Para mí es el chicharrón de papa. Ajá. Va a darse el chicharrón de papa. Un 7. Un 7. Yo sí lo di un 8. ¿Te gustaron? Sí. Chance. Y si hubiera una versión con queso. Qué muy despesas. Oh, crema. Ajá, sí. Una despesas muy buena esa. Pero bueno. Tú, 8. 8. 7 y 7. Son como 40 y tantos. Lo vuelvo a comprar. ¿La comprarías de nuevo? Tal vez. Esa ya no. Otro sabor, sí. Pero, no sé. Están esas y unas rufles de queso. O tu pitaca. Es que las rufles luego como que son muy duras. ¿Cuál es tu favorito de fritanga? Los crujitos. ¿Los crujitos de? Los crujitos son crujitos. No, no, no. Es que hay dos. Ah, no. El crujito es el de la espiral, ¿no? Sí, el de la espiral. Ah, perdón. Yo estaba con los fritos. Perdón, si es cierto. Estúpido. No, pero sí. Crujitos tiene dos sabores. El flaming hot, creo. Y el normal. Ah, no, no, no. Pero el flaming hot es para alguien que... ¿Cómo se llama? Para Alejandra que le encanta el picante. El loja Alejandra. Pues otro sabor. ¿Qué es otro sabor? Un crasavista, la verdad. El original. Es que salió fritos flaming hot. Salió un chingo de cosas de flaming hot. Están los fritos. Y los churrumay flaming hot también. Muy mala, eh. Pero es que a mí yo no soy fan del picante. La verdad mi estómago es muy débil para esas cosas. Entonces, pues no las consumo. Bueno, entonces los fritos, ¿son tu top? Crujitos. Ah, sí, perdón. Crujitos. ¿Tú? Ah, creo que tosito salsa verde. Salsa verde. No me canso de esa madre. Fritos, chorizo chipotle. Me turbo. Y de ahí muy cerca casi raspando las rufles de queso. A ver, depende del mes porque a veces me gustan más las rufles. No sé, estoy pendejo. ¿La papa o el producto? ¿Qué? ¿Cuál prefieres tú? ¿De qué dolas? ¿Papa o producto? ¿Papa o producto? ¿Cómo? ¿Paketaxos son varios? Ah, no, no me gusta eso. ¿No? Ajá. No, yo prefiero más calidad. ¿Paketaxos de queso? Ah, el paquetaxos sí, también. Es el shiny del grupo. Porque hay tres, el amarillo, el verde y el azul. Y dijimos que el amarillo es de pobres y el azul es de la alta alcurnia. Si te quieres ver el mamón. El azul cansa menos si lo comes tú solo. Sí, y se tiene que comer con vino blanco así. ¿Has tomado vino? Sí. ¿Tú? ¿Te gusta? No tanto, la verdad. Es más mejor. Prefiero la sidra. Un juguito de uva. ¿Vino o caguama? Caguama. Caguama. Caguama o sidra. Ah, le dije que otra vez nos trajo una sidra a este vato. Mira. Mamalona. Estaba bien dulce, estaba rica, güey. No sentías el alcohol. Pero luego, mira, fue un putazo. Sí, sientes que la sidra está infravalorada. Sí. Y es muy rica. Y es muy, sí. Es periosa, sí. Sí, es cierto, güey. Creo que la sidra y el clericote están así como que, uff. Está muy buena. Yo no tomaba, pero sí me veía que los adultos eran sidra. Ah, la sidra. Sí, iba con el don Pedro o licores. Ajá, el don Periñón. Y probé a esa madre una vez y dije, ay, guay, caray. Yo comí sidra siempre, forever and never. Y sí, sí me gustan mucho la sidra. No, y ahorita que nos, quien se nos sacó de su cava, de su papá. Y este, probamos y, no, se me hizo como una manzanita live con pomo, güey. Sí me sentí elegante. Así, sí. Sí. Y bueno, se la estaba tomando en un vaso de plástico a tu puta madre. Y con hielo. Le puso lleno a la sidra y un chenaco, güey. Pero si uno quiere tomar alcohol, está en la que se llama Manzanita Zacatlán. Que es el mismo, pero sin alcohol. Ah, la Manzanita Zacatlán también es la onda. Y el otro se tomó vino de Tetra Pak. Por lo tanto, probar. Este, la Manzanita Zacatlán, Vaca de la Renancia, viene del pueblo que se llama Zacatlán. Un día estábamos en el trabajo y llegó una chica con un, como una especie de ponchito. Esa es que tenía llamitas. Y dije, ah, está muy bonito, ¿dónde lo compraste? Y me dijo, de Zacatlán. Llegaba de donde viene la Manzanita Zacatlán y se empezó a reír. Pero estaba mi compañía y le dije, ahí en Zacatlán hay un río de puro jugo de manzana, mijo. En serio. Le digo, no mames, no, tú no vas a ver un río de jugo de manzana, no mames. O sea, como el meme ese del negro y la maestra, viene del planeta Sandía, donde hay ríos de jugo de uva. De jugo de uva, sí. Y pollos fritos. Y pollos fritos. Bien racista el asunto. Pero bueno, vayan a hacer acá y es un pueblo molesto. Ah, y hablando del racismo, salió hace poquito... ¿Sí lo viste? No, me estoy herviendo lo que dijiste. ¿Por qué salió algo ebrio? Ah, de unos reporteros, ¿o no? ¿Sí? ¿Conductores reporteros? Ah, sí, cierto, sí, cierto. Están dando la nota de un monito, un chango, un mono, gorila, lo que sea, tratando de tomar una selfie con un celular. Pero pues el hombre, el reportero hombre, el conductor hombre, es negro. Afroamericano. Ah, no, afroamericano. Prieto. ¿Por qué decís que es afroamericano? Así le dicen algo. Así se le dicen. Para mí son negros, porque no sé de dónde vengas. Ok, sigue, continúa. Y estaba la reportera blanca. Entonces, en el video se ve el changuito como que tratando de tomarse fotos. Y se le sale el comentario a decir, bueno, le pregunté, ay, qué gracioso, sí. Mira, es como tú cuando te tomas fotos. Entonces, tomó una teoría racista. Pero para mí va el asunto de la acción de cómo cuando tú tomas una selfie o ves la cámara, cuando se pone sin querer, aparece en modo selfie. Como que estás idiota a ver qué. Y no captas hasta después. Ah, no, no tengo en modo selfie. Y le volteas la cámara a tomar la normal. Entonces, como esa acción de que te estás equivocando o no sabes cómo tomarla. Siento que eso se refería a la reportera. No el asunto de que sea negro y que se parezca un chango. Que es lo que la gente pensó, no yo. Obviamente. Totalmente. Ahí no voy poniendo 20 por ese chango. Y ya, eso fue. Creo que después Jacob, disculpas, pero yo sí sentí que era ese modo de que... Era por la razón de que nos tomas una foto. Supuestamente esos dos presentadores ya se llevan de años también. Y si se llevan de años, que es que cabe el lugar de que hayan sido, Mira, tú eres un mono, te parezca el chango ese. Nah. Nah, chance porque el vato no sabía usar celulares. Y también le digo, ay, mierda, ¿cómo le hago para esta madre? Y ya, se equivocó, un fin. No vi la cara de la reportera, por ejemplo, que dijo, ya la cagaste. Decí, puta, ¿para qué dijiste eso en frente? Y ahora te van a tachar de racista y te van a correr. Pero bueno. Pobrecita. Pues sí. Bueno, sigamos con la por qué comemos. Ah, de veras. Ah, que estamos en... Otra cosa, mira. Versus. Este es el Versus. Yo ya he probado este producto que se llama Botitura y ya es parte de mi dieta diaria. Son unos churritos. Así. El empaque está bien sencillo. Yo cuando lo vi les hacía feo porque dije, mmm... No está haciendo un empaque bonito, metálico, así chido, no. O sea, está meh esto. Se ve muy piñata, muy de circo, así pedorro, que se puso en un terreno valguio y ahí te los están vendiendo. Emprendedor. Pero me voy a tachar mi papá porque un día lo compré y estaban en 10 pesos. Ahorita ya cuestan 12, le subieron, puto Oxxo. ¿Y este cuánto costó? Este costó 14 baros. Que mira, ahora ve. Estos en teoría son los mismos, son churritos, ¿no? Pero estos se llaman nopalia. Que se llama, dice, salud, sabor y tradición. Ah, qué bonito. Churritos hechos con nopal fresco. Y 40% menos grasa. Entonces vamos a probarlo. Espérate, espérate, espérate. 90 gramos. 90 gramos. 12 baros. 12 baros. Y este... 100 gramos. 14. Pues ahí va, ¿no? Mira la presentación. Digo, no es obligación, no es obligación, pero miren lo que nos están dando. Pero miren lo que nos están dando. No, pero a eso iba. O sea, yo les hacía me... O sea, ya la verdad, después de probarlos, este, pues... Ya me vale madre como vengan. Saben lo que cuesta. Sí, están muy... No, están muy buenos, la verdad. Te va a caer el hocico. Ya las has probado, no seas puto. Cállame los hocicos. Estas no las he probado. Pero bueno. Esta es la versión, este... Chaka. A ver, agarra, porque el productor se va a chingar todo. Porque es lo que está estipulado. Él se va a comer el 70% de los productos. Tiene el contrato. Tiene el contrato. Se tiene que comer. A ver, se tiene que... Ya va a liar la bolsita, ya. Tengo que admitirlo, la verdad. Es, este... Se nota... Se siente el aceitito que tienen. Tienen algo de picante. Pero nadie... A ver, mira. Va muy bueno esto, ¿eh? No sé si sean veganos o alguna más de así. Pero por 12 varos, los vale totalmente la pena. ¿Qué calificación le da? ¿Un 8? Un 8. Ya rico. Yo le doy un 7. ¿Por qué? No me gustaron tanto. No, no me gustaron tanto. Pero sí están sabrosos para lo que son. O sea, 12 varos. Está bien. Le doy un sabor que te hostigan. De ahora va estos que son churritos hechos con nopal, según. Atrás presume que dice... Nopal le combina las bondades del nopal orgánico fresco y el maíz en un producto delicioso. Libre de colesterol, grasas. Más calcio que la leche. Tiene más proteínas que el brócoli. Y más hierro que las espinacas. Cuida tu cuerpo. Te rodeas al mundo. Y apoya el campo. Eso es bueno. Pero bueno. Es un fat bornes. Es que sí. Vamos a probarlos. A ver, puto. Agarra. Ya está ahí. Más. Verga. Yo cuando los probé, yo los vi, dije, ah, son churritos, porque no había botitura en el Oxxo, entonces probé estos. Híjole. Pero, este, pues. Están ricos, eh. Está bien. Están ricos, eh. A lavar. Yo cuando les probé, dije, esta mamada, ¿qué? Que me cayeron en el hocico. La verdad, está muy bueno. Oye, están chidos, eh. Tienen un sabor muy rico. No, obviamente, no dicen, ah, el saber nopal, man. Es un sabor súper diferente a este. Es un sabor muy diferente. Pero, este. ¿Dónde lo compraste? Esos los venden en el bodega Rana. Según yo, hay bolsas más grandes, pero hasta ahorita nada más he visto esas. Mira, mira. Creo que nos maravilló, porque tiene un sabor muy intenso, muy ácido. Ajá, pero. El sabor, después de eso, el sabor normal es muy normal. Ajá. En cambio, el de botitura, su sabor normal es más rico. Creo que esa me apatilló más por el sabor ácido que tiene. Porque quitando lo ácido, el sabor normal no destaca mucho. Mira, aquí la diferencia, no sé si se puede ver. Tiene que evaluar el sabor en general. Son más gruesos. No vas a decirle a alguien más que chupe tus churritos y yo te lo regrese para saber cuál es el sabor normal. Tiene mucho más sal. Siente como que más sodio. Siente muy salado. No sé si es lo ácido o salado. Prefiero que digas que sabe más salado cada vez que tiene mucho sodio, güey. Como el meme ese, es débil, te falta odio. Así son, ¿no? Te faltamos odio. Esa sabe a la grasa. Sí, tiene aceitito, la verdad. Esa sabe a la grasa con que fue frito. Y este no. Pero dice el libro de colesterol, este no palia. Ah, el botitura. El botitura. Esa sabe a la grasa. Y esa no sabe a la grasa. Dice que tiene más calcio que la leche. Más que tenga que el brócoli y más hierro que las espinacas. Pues prácticamente lo va a comer el diario porque pues es muy bueno. Te haces unos tacos de esto, güey. Con pico de gallo. Ah, no, es truco porque dice del nopal. No dice específicamente que tiene esta grasa. Ah, mira. Bien inteligente. Ganador. ¿Cómo tiene el sodio ese? Y la grasa. Y el botitura. El botitura. Esto tiene de sodio 119 miligramos por cada 30 gramos. ¿Botitura? ¿Botitura no me quedé con la etiqueta yo? Esa dice. ¿Sodio qué dices? ¿Qué necesitas? A ver, de YouTube. No creo que venga. Sodio 58.4 miligramos. ¿Entonces? No, el programa no especifica su medida. Supongo que el entero del paquete. Sí, 90 gramos. No, tal vez. La mitad de sodio que aquel. Entonces, ¿cuáles le gustaron más? Hijo de que los dos están buenos. Cada uno tiene los suyos. Sí, exacto. Es difícil. Lo sé, por eso hice este versus. La verdad, los dos tienen los suyos. Aunque son, en teoría, el mismo producto. La misma forma. Pero cada uno tiene así su pro y contra. Yo siento que podrías comer infinidad de estos. Botitura. Porque los están tan salados. Estos, para nada más, lo que viene el producto ya está ahí. Pero si me ponen una cubeta de botitura y una cubeta de nopalitos, siento que no hubiera ningún pedo en la cubeta de botitura. A mí sí me gustan más los nopalias, la neta. Me gusta ese sabor intenso que tiene. ¿Eh? Sí. Y dice que es medio sano, así que... Mira, los dos a mí me gustan mucho. Sí. Pero me inclino más botitura. Solo por el precio. ¿Cuánto costan estos? Esa bolsita cuesta como 14 pesos. 14 y 16 barros. La neta, no me daría pena que me vean comiendo con eso y sí con esto. Sí, clase de eso, ¿no? Pero no es cierto. Pero sí, yo me inclino más por botitura. Por precio. Pero los, digo, las dos tienen sus ventajas y... Pero esa botitura la puedes comprar y vas a ir en tu toperecito. Y ya no pasas vergüenzas. Yo más con los dos, los de cada quien estoy así, ah, botitura. Y mi copa de vino. Híjole, creo que me gustó más botitura. ¿Te gustó a ti más botitura? Es que no sé. A ver, puto, escoge uno. Este es el verso más difícil que tengo en todo Bolobancast. Es que esto sabe muy bueno la especia que tiene el limoncito con sal. Ya se las acabó este vato, güey. No, ahí sí de todo esto. Ahí va. El glutamato monosólico creo que aquí escribe bien el producto. ¿Usted te gustó más esa? Ajá. ¿Calificación ese? Un 9. Un 9. ¿Y botitura? Botitura un 7. Un 7. Híjole, es que ese 7 se defiende muy bien. Bueno, pero es mi opinión personal. Ustedes pueden poner la opinión que quieran. Entonces, ¿tú preferirías esa manera? Sí, yo creo que me gustan más los sabores intensos. Botituras. Es que, conociéndome, creo que jamás compraré botituras porque me da pena el empaque. Creo que me compraría más fácil ese. Es que no son muy erudicos, coño. A ver, puto. A ver. Y es una empresa socialmente responsable, eh. Dama, dama, tú. Bueno, si se sabe botitura también. ¿El que se salvo es el que ganó? Sí. Entonces ganó botitura. Nada más por eso. No por tu criterio, sino por la suerte. Escoge uno. Yo escojo botitura. Estos son muy buenos, pero yo escojo más botitura. Vamos a hacer otra vez a probar más. A ver. Bueno. Este, está bueno. ¿Pero venderán botitura en otros estados? No sé. ¿Qué dice el empaque? ¿De dónde viene? Es como de entreprenur y aquí hay como que hay una empresa solidificada. Veracruz, municipio de Actopan. Ah, entonces sí, es más local ese. A lo mejor nunca lo van a encontrar en otros lados. Estos los cienes vengan. Pues, lástima, porque se están perdiendo un buen producto, eh. Igual como los charricos. Ah, la verga, me maman los charricos. Que eran como unos costalitos así, de maíz inflado. Ah, qué ricos saben esas madres. En mis tiempos, cuando los compraba, costaba 50 centavos la bolsita. Y ya estaban riquísimos, esos pinche charricos, güey. Entonces ahorita los pruebo y ya no me gustan, porque pues ya murieron la mitad de mis células, de mis glándulas. ¿Cómo se llama? Era papilas. Papilas estativas. Nopalitos. ¿Te vas con los nopalitos? Sí. ¿Por qué? Nopalía. Nopalía. Atómico. Porque si nada más vas a esperar un bocadito que voy a probar. Siendo que es la cantidad perfecta. Y con eso tengo y hasta ahí. Y vos, si tú ya sientes que si me lo acabo, quiero más, nada más por comer. Es como si te compraras tu bolsa esa de como de media tonelada. No sé cuánto menos vosotras. Esos quesitos, ¿no? Que van a dejar. Me acabo eso y digo, ya, suficiente por una semana. Ya. Entonces yo lo podría comer diario, porque no está tan fuerte. Y botitura, ¿no? Se lo están llevando en la Cruz Roja. Tenemos otro caso de botitura. Ponlo con los demás, güey. Síndrome de botitura. Botituritis. Nopalía porque me absorbe la grasa de las arterias. Porque es nopal. Pero bueno. ¿Han visto ese mame de las universidades de que todo lo quieren hacer con nopal? Ese es el politécnico, ¿no? Que quería hacer gasolina con nopal. Y no sé qué mamadas. Y pintura con nopal. Y no sé qué más. Pues qué chido, ¿no? Lubricantes a veces en nopal. Fíjate que estuve buscando, como estoy utilizando esos, los huevitos esos de tenga. Ya me estoy acabando los sobres de lubricante que utilizo. Entonces, estoy buscando lubricante en Amazon. Es caro. Es caro. Dije algo, lubricante. Pero pues no venía lubricante. A ver, lubricante anal. Y ya me salieron varias cosas, ¿no? Sirve para lo mismo, ¿no? Pues sí. Entonces, pues ahí lo dejé. Cuando llegué a una clienta. Oye, necesito que me consigas un libro. Pero no en copia, sino original. Puedes conseguirlo. Y digo, ah, sí voy a buscar en Amazon. Y Amazon me pone la última búsqueda que hice. Y me sale lubricante anal. Y yo así de... Oh, shit. Pero creo que no viola la señora o eso. Ya, o sea, cree que soy puto y que consumo litros de lubricante anal. No sé, pero le va a decir porque es muy retacado y puede que no venga. Y así, ay, no, ahí me atienden puto. Ay, qué horror, ay, no. Yo, si vas a comprar lubricante, compro lubricante neutro. ¿Eso dónde lo venden? Pues en cualquier lugar. Yo compré lubricante de sabor. ¿Y qué tal? Se hace como una pasta. ¿Sí? Ay, qué horror. O sea, no. Y si lo que fue un desperdicio del lubricante porque... ¿Y el lubricante normal dónde lo compras? En cualquier lugar lo venden en las farmacias. Si no, va a ir a un lugar de motores y... Ah, debería ser en los farmacias. Este venden en el lubricante de... Yo compré el de sabor. Compré el de sabor porque cuando fui a la sex shop, este, estaba... ¿Cuánto cuesta ese de lubricante? Era un lubricante neutro, chiquito. 150. Yo, ah, ok. ¿Y ese de frutas? 75. Yo, ah, así está caro. Por una gotita que es la que es. Yo, ah, pues deme ese. El de frutas. Bueno, yo con el tenga, con tres gotitos ya amarra perro, güey. Así está. No como el de frutas, ¿sabe? Si sabe chido, o sea, si lo pruebas, no es para que te lo comas, pero si lo pruebas, sabe a la frutita. Sí, al final si no te gusta, agarras una mischa a la frutita. A la verga, güey. ¿Qué es el de F o qué? Bueno, un taco, güey. Y te agarras una tortilla. ¿Dónde te comes tus tacos de mermelada? ¿Has comido tacos de mermelada alguna vez? ¿Vas echas de una cara? Creo que sí, eh. De morro. ¿Vas? 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 Como que es una pieta así, sí. Sí, obviamente. Esa es rica, ¿no? ¿No hay? ¿No hay en ningún lugar pizza de nopay? Ah, es a ver, yo creo, sí. ¿Algún lugar hay? En el DF. ¿Pizza de frijol? Sí, sí hay. Tiene una pizza mexicana. Tiene frijol mexicano. Un frijol y viene devaluada la pizza. Vale, es más barato. Bueno, bueno, ya. Hoy en las caricaturas que vimos. Cuando vea ese arnoslo, lo... Lo consolaré al pobrecito. ¿De qué caricatura crees que voy a hablar hoy, Gemma? ¿Puede ser de Evangelion? No, porque esto no. Estoy hablando de caricaturas western, ¿no? Esto no es de los animes que vimos. Son caricaturas en general. No, o serían las monas chines que vimos. ¿Cómo se llamaba esta caricatura? ¿Anaconda o cómo era? ¿Ángela Anaconda? Ángela Anaconda. Está bien fumada esa película. Sí, está bien rara, pero... Inició primero en Cablam. Ah, en Cablam. Sí, era la que era como stop motion de cartón. Por así decirlo. Como de recortes. Como recortes de fotos que eran así como que los desfiguraban tantito. Era como el misterio de su sketch, ¿no? No, era ella en su mundo guajiro, así como Duke. Lo imaginaba así de... Esa, déjame caer mal. Se empezaba a imaginar ella, no sé, pegándole a la chamaca. Yo creo que la vi mucho, pero siempre me da curiosidad. Esa, déjame. Yo creo que me estoy equivocando de personaje. Ah, pero esta semana le toca a A. Arnold. ¿Viste a A. Arnold? Claro que la vi. ¿Tú la viste a A. Arnold? Sí, gustaba mucho. ¿Les gustaba? Sí, excelente. ¿Podrían haber dicho que vieron todos sus episodios? Ya, yo creo que sí, ¿eh? Yo también creo que sí. Repite así, ay, ya sé cuál es este. Cuando hacía mucho frío o cuando hacía mucho calor, ¿no? El Simón. Ay, vamos a poner a A. Arnold. Pues, este, A. Arnold trataba de la vida de un niño de nueve años que tenía hidrocefalia. Porque tenía ese pinche cabeza de balón. Nunca especificaron por qué. El autor así lo quiso. Y, pues, esa serie yo creo que ahorita seguiría vigente porque era muy étnica. Había niños judíos, negros, de todo, ¿no? Había gente pobre y gente rica, ¿no? Fue creada por Craig Brett. Empezó siendo un corto animado así como con plastilina stop motion. Que era él así en la iglesia. Y si estaba imaginando que iba a ser el corto ahí. Pero aquí lo interesante es cómo fue que ese corto pasó a ser la serie de Nickelodeon. Primero empezó él haciendo, este, los cortos. Y luego pasó siendo un cómic en una revista que se llama Simpson Illustrated. ¿Y por qué no Simpson Illustrated? Bueno, al parecer, Craig Bettler se casó con Lisa Grenning. Que es la hermana de Matt Grenning. ¿Ah, en serio? Sí. Curiosidades, ¿no? Entonces, pues, consiguió paro. Imagino que le hizo palanca. Y, pues, luego Nickelodeon se interesó en los cómics. Y dijo, vamos a hacer esto una caricatura. ¿De qué trataba? Pues, bueno, era guiarnos que, pues, era un niño de nueve años. Pero conforme iban subiendo las... Bueno, iban avanzando los episodios. Pues, iban él haciendo como un poco más maduro. Y, pues, ayudaba a sus amigos en ciertas ocasiones. Y, pues, había un episodio cuando Jera se sale de su casa. Y, pues, le enseñan que la vida adulta, pues, es un asco. Y tiene que pagar y hacerse responsable de sus acciones, ¿no? Este, Helga, que, pues, sus papás eran unos culeros con ella. Y que nada más querían a Olga, que era la hermana mayor. Pero, pues, Helga, con tantita atención que le dio Arnold cuando le prestó el paraguas. Y ya con eso se le dio a las nalgas, ¿no? Pero, pues, meh. ¿Algún episodio chido que te haya gustado? Me acuerdo mucho del de Las Palomas. El del Señor de las Palomas. Sí, es el primero que sí me ha... Oye, Arnold y es el vato ese de Las Palomas. ¿Cuánto estás así? Ese y el niño del pórtico. El niño... Fíjate, fíjate, fíjate. Yo tengo una de mis episodios chidos. El niño del pórtico. El del traje de conejo. No sé si lo viste ese. Ajá. El que va a dejarle la tarea y le dice... Y luego el vato ese se emputa porque se esparció el rumor de que él usaba un traje de conejo. El amigo de Arnold. Ajá. Y hace que Arnold use el traje de conejo. Aunque él no tenía la culpa. Ajá. Es muy bien culero ese episodio. El del hombre Paloma. Era Eugene, ¿no? Es el... No, no era Eugene. Era un vato que tenía así como unos lentes negros. Que nada más fue el único episodio en el que salía. Ah, sí, ya me quedé. Este... El día de la acción de gracias. Que fue este... Ves que tenía una maestra. Pero no me acuerdo que la maestra que le pasó. Y llegó otro maestro que era así como que... Como que sí quería decirle que le gustaba su profesión, pues. Y era muy de poesía y todo eso. Entonces, pues. Arnold y Helga se escapan de su casa. Porque era un desverga en el día de la acción de gracias. Y van a la casa de él. Porque pensaron que como él era bueno. Toda su familia iba a ser buena. Pero también. Su familia era bien ojete con él. Pero aún así él era bueno. Y aprenden que, pues. Aún así. Si te llegan a pasar cosas malas. No tienes que ser culero. Tienes que ser bueno, ¿no? Ese episodio me gustó. El episodio de la lista. Que había una lista sagrada por todos los niños. Que se supone que era el fin de semana perfecto. Que tenías que levantarte temprano. Ver caricaturas. Comer cereal. Jugar béisbol. Había una. Como que en el pueblito ese. Había una como cordillera así. Bien larga. Y tenías que aventarte en bicicleta. Pero Arnold intenta hacer todo eso. Pero pues falla. Porque se supone que la lista tiene una maldición. ¿Cuál era? Pues que no ibas a poder. Siempre iba a pasar algo. Arnold se levanta tarde para empezar. No puede ver las caricaturas. Prende la tele. Se le chinga el televisor. Quiere ir a comer su cereal favorito. No había. Había puro old man. Va al cine. Se va la luz en el cine. Va a jugar béisbol. Y hay un niño de. Eh vamos a jugar. Le avienta la pelota. El morro agarra la pelota. Y se va corriendo. Quiere ir. A aventarse por la bicicleta. Y estaban pavimentando la calle. Y mama la bicicleta. Pero pues la lección era de que pues. Este. Hay que. No sé. Ser optimista. Aunque tu día haya sido una mierda. Y la abuela canta una rola muy chistosa. Yo no me acuerdo mucho. Pero si lo veía muy seguido. Pero recuerdo un diálogo. Bueno no. Una escena muy. Que tiene que ver conmigo. Que era cuando hace una competencia. De quien come más. Ah si. Cuando compite. Entonces. Todo el mundo apuesta a este bato. Que era el gordito. Ajá. Entonces empieza a comer un chingo. Y se cansa. Y se cansa. Y dice. Es que no había comido nada. Entonces. Se supone que cuando no comes nada. Y comes un chinga. Mucho en chinga. Te llenas rápido. Ajá. Entonces crees que voy a un buffet. Y digo. No. Es que si voy vacío. Me va a pasar lo que a este bato. Me va a pasar lo de Gerard. Y siempre lo tengo en mente. Toda mi perra vida. Ese momento. ¿Cómo se llama el bato ese? Había un niño gordito. Que era judío. Era Gerard. No era. No. Mentira. Que era que tenía gente de afuera. Ajá. Y tenía su ombliguito de afuera. No me acuerdo cómo se llama. Era judío. Y siempre que me viene. Voy a un buffet. Porque es el carnicero. Y su papá no se molestó. Recuerda. Era lo que le gustaba. Hubo un episodio de él. Porque se supone que hicieron un examen. Y entonces Gerard. Él decía que él era tonto. Pero confundieron su examen con el de Helga. Y Helga pues era inteligente. Entonces sacó un chingo de porcentaje del morro. Y pues dijo. Ah no. En realidad sí soy inteligente. Y empezó a hacer cosas. Meterse a la bolsa. Y se volvió como que mejor persona. Porque él pensaba. O sea. Como que ganó confianza. Ya le dijeron. No me sirve. Así que tu examen era al revés. Y pues tu examen mamaste. Pero al tener confianza. Este. Pues lograste hacer estas cosas. Entonces ya le enseñan a los niños. Que pues tengan confianza en sí mismo. Era educativo entonces. Sí, sí. Era el coste. Siempre tenía. El nido de chocolate. Que tenía su adición al chocolate. Que luego ya se volvió adición al rábano. De todos modos. El que me gustaba mucho. Que creo que era muy relevante. Era la chavita esta. La blusita azul. Con lentes. ¿Cómo se llamaba? Ah. La que era como que la esclava de Helga. Porque era la chichintle. Bueno. Era esta chichintle. Eso me gustaba. Se quedaba con el negro. O sea. El diseño. Sí. Era esa bonita. Y hubo un episodio donde ella hizo trampa. En el concurso de poesía. Y le dan un poema. Digo. Le dan un trofeo. Y el trofeo le hablaba así. Ay tramposa. Ay tu puta. Ay tu puta. Entonces la conciencia le obliga a decir. ¿Sabes qué? Yo no gané. Ganó. Este. Una que puso anónimo. Y eran los poemas de Helga. Ay méteme la merda. Me cagaba la obsesión de Helga por Arnold. O sea. Sí. Era chido Arnold y todo. Pero. Como que. También se entiende. Porque Helga. Su. Su familia era bien culera. ¿No? Otro episodio fue el de Laila. Cuando llega la niña nueva. Que era pobre. Y todos son culeros con ella. Luego se dan cuenta que era pobre. Y estaba jodido. Dicen. Ah pues. No hay que hacer culos con la gente pobre. Pero. Laila. Este. Obviamente. Arnold. Pues era chido con todos. Laila se enamora de Arnold. Pero Arnold. Dice. No. ¿Sabes qué? No. No me gustas. Entonces. Pues ya. Le quedan como amigos. Pero Arnold. No sé. Este. De repente. Empieza a tener sentimientos por Laila. Pero Laila dice. Pito. Ya no. Ya no me gustas. Y ya como amigos. Entonces. Hubo muchos episodios. En donde. Este. Helga estaba emputada. Porque Arnold. Quería con Laila. Y Laila como que ya no. Y luego creo que Helga. Le confiesa a Laila. Que le gustaba Arnold. Pero. Ah pues. No te lo voy a decir. Pero pues. Ya no seas tan culo con Arnold. Porque pues. Obviamente eso no le va a gustar. Luego llega un amigo. Un primo de Arnold. Que era igualito. Pues estaba bien culero. Y era de. Super ganjero. Y Laila se enamora de él. Y el vato. Y Arnold estaba así de. Totalmente identificable con ese vato. Porque si estaba bien. Era como que. Un vato mea. Así turbofeo el vato. Y hubo un episodio muy chingón. Que fue el del señor Hyun. Que era este como. Asiático. Que vivía en la casa grandota. Eso que estaba bien chida esa casa. Estaba llena de gente loca. El señor Kokoschka era un culero. No sabía leer. No trabajaba. Y era mantenido. Pero el señor Hyun. Era este. Un. ¿Cómo se llama? Asilo político. Él escapó de Vietnam. Refugiado. Un refugiado de Vietnam. Pero. Cuando fue la guerra de Vietnam. Lo. ¿Cómo que es? Saipan. O no me acuerdo. Que pinche lugar. Los Estados Unidos. Pues ya estaban retirando. Entonces el señor Hyun. Lo único que pudo hacer. Fue. Dar a su hija. Para que se la llevaran. Porque ese lugar. Pues iba a mamar. Sobrevivió el señor Hyun. Pero siempre. Siempre está con. De donde habrá quedado mi hija. Estará bien. Arnold. Los ayuda a reencontrarse. Entonces. Pues creo que en Navidad. Se juntan. Y ya. Las lágrimas y todo. Y el señor Hyun era chino. Y cantaba country. Tuvo 100 episodios. En 5 temporadas. El episodio piloto. Tuvo su estreno. En 10 de junio del 96. Tuvo dos películas. La primera estuvo un hombre. Porque era. No sé. Venía. Venía. ¿Cómo se llama? La infonavida. A tumbar todo. Para. No sé. Que iban a hacer un centro comercial. O algo así. Y ya. Con sus amigos. Rescatan. El lugar. No me acuerdo. Como. Yo nunca vi la segunda. La primera. Pero en la segunda película. Trata de que. Arnold. Este. Regresa. Este. Va a una. Kunglen. Brasil. O algo así. A. A buscar a sus papás. Porque Arnold. Pues. No era huérfano. Simplemente. Sus papás. Quien sabe dónde estaban. Sus papás eran como. Arqueólogos. Guioner. Volarios. Entonces. Este. Hacían como. Cayuda humanitaria. En esa zona jodida. De. Del país. La zona sabrina. Ajá. Algo así. Pero un día. Fueron a rescatar una villa. Que tenía una enfermedad. Pero se perdieron. Ya no supieron nada de ellos. Y nunca volvieron a saber de ellos. Entonces. Arnold andaba así. De que. Ah. ¿Dónde estarán viviendo? Y. Un día. Encuentro un diario. Y al final del diario. Encuentro un mapa. De hacia dónde iban a ir. Que. Es este. Ahí acaba la serie. De hecho. Y la película. Pues es la continuación. De que. Pues anda con la idea. De querer ir. Pero pues. Faltaba ahora. Y todo eso. Entonces. Sus amigos. Creo que ganan un concurso. De no sé. Gánate un viaje. A un lugar jodido. Y a. Meten a Ardo. Lo suscriben. Le dicen. No. Pues él tiene que ganar. Porque es muy chido. Y nos ha ayudado a todos. Y a las aventuras. De sus amigos. Yendo a. A Brasil. O lugar. Y ya. Pues se encuentran a sus padres. ¿No? Súper spoiler. Pues obviamente. Iba pasando. Qué culero. Está. Turbo. Mela película. Y. Hablan sobre Vipers ahorita. No sé. Pero. Este. En sí. La serie. Ya no estaba muy chingona. Aunque ya había visto un episodio. Me gustaba. Volverla a ver. Así que pues. Yo le pongo un sólido nuevo. A esa serie. Dices que de todo. Nickelodeon. En caricaturas. Era como la serie. Perfecta. Ajá. Pues. ¿Tú dirías que sí? Estaba en su punto. Estaba en su punto. O sea. No había como que episodio malo. Todos te enseñaban algo. Y estaba. Estaba chido. Lo que recuerda perfectamente. De Arnold. Es el cuarto que tenía. Tenía un cuarto muy chido. Y una como con un sistema operativo. Totalmente. Este. ¿Cómo se llama? Acustomizable. Eso me marcó toda la vida. El cuarto de Arnold. Te gustaría un cuarto de como el de Arnold. Aunque esté el puto solazo. Porque no tenía. Ventanales ahí. Todo se te iba a joder. Todo se lo iba a comer el sol. Pero. Creo que además lo abría. Cuando era. ¿Ah sí? A noche. Pero todo. Me gustaba porque todo. Y el sofá. Creo que ahí dormí. Ah no. Sí tenía una cama. Y ahí dormía el señor Kokoschka con él. Qué raro. Pero bueno. ¿Algún episodio que te haya gustado? Pues no. Raro me acuerdo. Pero creo que me gustaba. Sí. Ok. Va. Y Helga nunca se le declaraba. Al final en la segunda película sí. Se le declaraba. ¿Y la que responde? Spoilers. Este. No voy a decirlo. Ah. Para ahora. Hubo un episodio de Helga que era bien culero. Porque llega una como sirvienta que tenía acento ruso. Y todo el mundo quería a la sirvienta. Incluso en la casa la querían más que a ella. Porque padres culeros ¿no? Entonces a el papá que vendía vipers. Este tenía un cinturón como de luchador. Que era su cinturón de la suerte. Entonces la culera que le agarra el cinturón. Y lo esconde en el cuarto de ella. Porque pues tenía como diamantitos de oro. Y valía algo ¿no? Entonces va y lo acusa a la sirvienta de que se lo había robado. Y pues la sirvienta la perdona. Así de yo sé que tú lo escondiste. Ya me habrán corrido y todo. Pero pues ya. Se va. Entonces Helga se aprenda a no ser tan ojete. Con la gente. Con la gentilumbre. No con la gente. En general. Este. Me acuerdo en el episodio de los relojes Huaco. Entonces me acuerdo el nombre. Ah cuando tenía que vender Gerard los relojes. Eran perfectos. Y me acuerdo mucho que me marcó mucho. Porque tenía que ver con dinero en negocios. Ajá. Entonces me marcó de que. Es tan perfecto que. Saturó el mercado. Que lo saturó. Y la gente tenía dobles relojes. Es que ya tenemos dobles ya. Ya o sea. Y él seguía llegando a las cajas. Y ya no sabía qué hacer. Entonces se engaña al vato. Para que vuelva. Entonces. Le compre las cajas. Entonces aprendimos que. ¿Cómo se llama este? Sabotaje cibernético. No. Este. Programado. ¿Cómo es? Avalesce. Este. ¿Qué? Desecho programado. Es con la tecnología actual. Cuando un producto. Lo. Programa para que ya no sirva. Absolescencia. Sí. Así se llama. Tiene un nombre. No científico. Pero tiene un nombre. Algo programado. Obsoleto. Es de obsoleto. Yo le digo la palabra obsoleto y programado. Ajá. Obsolescencia. Obsolencia. No me acuerdo cómo se dice. Pero ahí va a ser. Entonces. Vi que el capitalismo trabaja en ese modo. No podría un producto tan perfecto. Porque pues. Pasa lo de Gerard. Sí. Empezas a pedir más y ya saturas tu mercado. Bueno amigos. Ya acabamos el programa. Hasta luego. Nos despedimos. Suscríbanse. Los saludos. A ver. Nos quedamos enormes ¿no? ¿Ya acabó Arnold? Ya. Ya acabó Arnold. ¿Tu silla favorita de Nickelodeon? Cablam. Totalmente Cablam. Yo voy a decir eso. O sea. Te mamás y ya te la gané. Ah. Yo nunca la vi. No. No. Esta es Cablam. No. Era el collage perfecto. Ya más pasaba en cable. Nunca tuve cable. Me da mucho miedo el extraterrestre. ¿Qué verdad? Nicolás. Prometido Evoque. Prometido Evoque. Sí. Está chido. Luego voy a hablar de Cablam. No se preocupen. Así que guardate tus comentarios. La mía es Bob Esponja. Bob Esponja. ¿Tu serie favorita? De Nickelodeon. De Nickelodeon. Ok. ¿Qué más? Este. Pues estaba la otra nota. De la mujer que le cuchilló a un niño. Le ganaba así en la calle. ¿Pasó eso? ¿No? ¿No veo el video? No. ¿Les pasé el link? ¿Cuándo? ¿En Twitter? Ay nadie revisa. ¿En Twitter? ¿No? Sí. Los etiquetí. Ah bueno. ¿Qué pasó? A ver, cuenta. Pues una mujer. Ah no, se lo retiré nada más. Ah no, me limité. Soñé con eso. Ah no, está bien. Se cancela todo. Video reacción. Ah la verdad. ¿Qué pedo? Ahorita lo vas a poner aquí arriba. Es lo que estoy viendo yo. No, es muy gráfico. Sí. Sí, es muy gráfico. Le pico el ojo al morro. No lo puedo poner. Güey, le pasa y le pica el ojo güey. No mamen. ¿Qué pedo con la gente? Ok, ajá. Estoy en shock. Ajá, y luego. Pues eso, ¿qué opinas? ¿Dónde está? La verga que voy a opinar. Creo que el día siguiente la detuvieron y la está encarcelada. Ah, qué bueno. Durante nada más 10 años. No, eso es cadena perpetua. No mames. Para mí eso es una muerte. También es la muerte. Ah, sí también. Chiquita, se va a que la maten. Hacer un niño nada más. ¿Por qué? Sí, no mames. Sí. Aunque haya algún pretexto, pero no hay pretexto para acuchillar niños. Pero... Viste el video. O sea, de la nada pasa la señora y acuchilla en la cara el niño. Vi otras fotos después de esa madre donde se ve el niño que lo atendieron y tiene un paroche en el ojo. No sé si lo habrá picado bien feo. No sé si lo perdió el ojo o no. Pero sí, sí, a la verga. Creo que se va contra la otra niña que estaba ahí también ahí, güey. No mames. Es mucha vieja loca, güey. Ahora todo el mundo critica a la papá que por qué no hizo nada. Pero no mames. O sea, ¿por qué critica a la papá si le pega a la vieja? No, no, no. Aparte que le trae un cuchillo, güey, también. Pues sí, la neta sí está bien culero. No, no hagan eso, no. Cuchillen niños, güey. Pues no mames. Pero de la nada, ¿será que de la nada? Pues aunque haya habido un pretexto, no tienes que andar acuchillando, gente. Ah, obviamente, obviamente. Pero, o sea, ¿qué pedo con la doña esa? No sé. Y es que parece que va muy campante, no mames. O sea, si yo sirve papá, aquí donde entra, no sé si es misoginia o no. Pero como es mujer, yo se hubiera ido tras ella y de alguna forma haciendo que pelearía atrás con ella. Ah, no. Yo le arparto su puta madre, sea hombre o mujer, ¿eh? Dale verga. Y agarró una piedra y se la zorrajo en la cara hasta matarlo. No mames, el cuchillo a tus niños. Es que también fue de así, de la nada. O sea, como fue imprevisto. No lo vio venir. O sea, ni siquiera te crees vente de qué está pasando en ese momento. Porque es tan irreal. O sea, es tan irreal que una señora con cuchillo a cuchilla al niño, así como así. ¿Qué pedo? A mí sí me dio miedo y yo cuando lo dije, no mames. Hay que tener cuidado porque este mundo está bien loco, güey. Ahora tú cómo protegerías a tus niños. Oh, su perra. No teniendo. Pues, por lo general, siempre que vas con un niño o con alguien menor, siempre ponlo del lado de la ventana. Digo, de la pared, cuando vas en la calle. Porque puede pasar cosas así. Ya tú te sacrificas y ya ni modo. Pero pues. Vieja ojete, güey. Pica bien feo al morro. Y luego se va contra la niña. Oh, qué horror. Ojalá ahí maten a esa señora. Pues ahorita, por lo que dicen, no hablan de que haya perdido el ojo. Simplemente que se ha trajetado la nariz. Ah, bueno. Y demás, pero no. Es que bueno que no pasó algo grave así que muriera el niño o que le perdiera el ojo. Porque pues, qué feo. Si yo le digo, papá, vas y la matas a la verga. Ah, sí, papá. Busca un pretexto para matar a alguien. Yo, yo, a la verga. Yo, sí, sí me dio mucho enojo. Pues, ¿cómo no te vas a enojar? Imagínate que tú vas caminando y a cualquiera. Es que papá teme. Bueno, es decir, se ve de criticar también. Bueno, está en el cuchillo, güey. Sí. Yo, yo no sé. Hubiera agarrado una piedra y se la zorrajo. O me voy a ir sobre el cuchillo ya. Aquí es cuando te gustaría ver algo de Ogry sobre esa vieja. Que le hagan algo feo. Sí, también. Que le piquen los ojos también. Chicos de su madre, güey. Que la maten. Gente así no tiene que estar viva ahí. Suelta. Así que, no cochillen, gente, por favor. Si ese video sale mañana, chequen mi tabla, el retweet. Ahí la va a pasar el video. Si es que el productor no va a poner el video aquí. No, no puede porque no van a desmonetizar. O poner el pixelador como porno japonés. No, no, tampoco. Saludos, a ver. ¿Con qué fue cierto? Ah, pero sí, ya. Pues no lo puede dejar en mi sistema. Pues ahora, su sección favorita. Saludos. ¿Ya? Pues a ver, en Twitter. Cogemos con Twitter. Twitter. No, voy a empezar yo primero. Chingas. Le mando saludos a la doña Jesús. Este, a... Cintia, Carito, eh... Yiruga, la vaca. A este... Ah, y a los... Con los que estoy jugando. Wow, que es... Manfredo, Caro 1, Caro 2. Y Shaggy, G-Boost. Así que, le mando saludos a todos esos con los que estoy jugando ahorita. Ah, y Carlo, que es el tanque que nunca se mete porque le pegan. Le tienen miedo a los golpes. Saludos a todos esos, los quiero mucho. A ver si ya, tú saludos. Saludos, productor. Saludos a Cintia, a Alma y a mi compañera de trabajo. ¿Ve por la banca? ¿Saben de esto? Nah. Pero aquí estamos bien, no se sabe. También le dan saludos al Podcast Beta, que es este, de Ninja, a Kamuy, a Daniel, que ya loco ya no, ya ni sale. Y este, a Carolina, y este, y ya no sé qué más, este, y ya. Que estamos viendo empeñar algo para comprar la maceta. Sí, vamos a comprar una maceta. De una macetita. De una maceta y ponerla ahí. Ah, y vamos a pintar la maceta. Porque ella la pinta, si se la pedimos, ella la puede pintar. Dijeron que si decían que eran del podcast. Que diga Boloban la maceta y va. Que la pedían y si decían que lo escucharon en el podcast y iba a mandar algo de esa. Que le dibujen un Bolobancito. Y va, así Chance DC, que es personalizada. Que dibujen un Willy Ninja y algo de Medabots. Un Medabots para que digan putos los de Bolobancas. Me encantaría algo así. Compran las macetitas de Niwa que están en Amazon. Son macetas de concreto. Dice. Bonitas. Dice, iBoxster. A ver, ajá. Mándame saludos, perrita. Saludos. Saludos a la iBoxster. Wow, güey. Ay, no me acuerdo a Disco Tracks. Ay, lo veía. Saludos a Disco Tracks. Disco Tracks. Saludos para Disco Tracks y para la bandita del Cerro de la Estrella en Iztapalapa. Saludos a Iztapalapa. ¿Iztapalapa es un barro malandro? Sí. No tengo idea. No sé, pero suena malandro a Disco Tracks. Ojalá ahí te llegue el saludo y no te lo roben. Saludos. Ay, sí, oye, vengo de Disco Tracks. Ah, bueno, y guardas tu celular, ¿no? Arroba Ferrera, tengo una sugerencia, pero no dice cuáles sugerencias. Ah, ok. Ahí ponle. La voy a escribir. Ah, qué bueno que tienes sugerencia. Gracias. Se apreció. Arroba Segin. Saludos a Anastasio Somoza, profesor de Química de la Prueba República de Nicaragua. Ok, saludos a Anastasio. Ok, no sé si es alguien bueno o malo, pero saludos a él. Saludos. Dejo comentarios en el Bolobancas de YouTube. Ahorita lo busco y comento. Ya son los únicos de Twitter, pues dale en el Twitter y termina. Podcast Beta, go, go, go. Saludos a Podcast Beta. Y hice una pregunta. No, no tiene una pregunta, pero... Sí, 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 preguntas, güey. Ah, sí. Dice E arroba JXHVZ. Bueno, lo voy a buscar. Tengo una sugerencia. Pide dulces por Amazon. Total, ya se la pasan tragando todo el programa. Efectivamente, tragamos todo el programa. Sí, qué rico. Pero dulces por Amazon hay. Pues venden... Detergente y esas cosas, ¿no? Y sopita. Dulces yo no he visto, pero pues supongo que... Pues si hay, pues igual le pedimos, ¿sabes? Pues sí. Si sale más baratos que la tienda. Lo más estrafalario que encontremos. Arroba MiriLinja dice, preguntas. Ah, esa, esa era. ¿Cuándo se va a comprar Roll su Switch? ¿Y cuándo va a jugar Dragon Quest XI? Que ya está hasta en Steam. En Steam está muy caro, por eso no lo he comprado. Porque pena. Pero en Switch se va a costar lo mismo. En Switch me va a costar lo mismo. Y puede que lo juegue más en Switch, fíjate. Y en Play 4 en él. Y en Play 4 no. No tiene música orquestada. No tiene... Ah, sí es cierto. Creo que la versión de PC sí tiene música orquestada, ¿verdad? No, tampoco. Tienes que poner un patch. No, tampoco. Qué mugre. Y la de Switch, sí. Ah, mames. Entonces voy a comprar la de Switch. Pero ya viene la versión completa, ¿no? Creo. No sé, creo que no. De Switch es la versión completa. Pero no se ve tan definidito como en las otras. Ah, bueno. Pero se ve bien. Yo puedo ver el video y se ve chido. Sí, pues nunca se ve... No es así como que turbográfica. Es más la experiencia de juego. Pero ahorita compraría un Switch. Pero no me apelaría. Ahorita estoy Turbo World of Warcraft ahorita. Estoy jugando navajero. 12 Miners. 12 Miners y se me paga, güey. Sí. ¿En cuántos en Steam? ¿Cuánto? ¿Mil cacho? Sí, mil cacho. El pinche juego. Lo bueno es que Square Enix siempre baja los precios enseguida. Ah, sí. Al rato va a estar en 600 o 400. No tanto, ¿eh? No tanto. Aunque Switch no he visto si se le ha bajado. No, mames. Sí. El Tomb Raider es altísimo. Ah, pero eso es de AID o... Pero lo publica Square Enix. Instal Dynamics. Es diferente. Como no lo hace AID o no les cuesta. Ajá. Ajá, continúa. Con otros juegos de RPGs y eso sí no le va a gastar. Final Fantasy te baja precio un chingo. Pues sí, pero ya tiene como 20 años también. Sí, ya también. No, el 14 o el 15. El 9 fue... O sea, yo lo compré. El 15 cuesta todavía como 500 barros. Pero ya es mucho más barato. ¿Te gustó el 15? ¿Lo juegaste? Lo compré en Play 4 hace poco también. Pero no lo he jugado. ¿No lo he jugado? Lo malo puede ver tantito. Excelente. ¿Y se ve? ¿Qué padre? Se ve decente. Pero tiene como que bajones. Ah, ok. ¿Qué más preguntas? Pues no es el favorito de Toriyama. Milk. Ah, yo... Ah, no, mentira. Bulma, güey. Bulma por mucho. Y de ahí sigue Milk. Aralea. A mí me gusta mucho Aralea. Es que Aralea es chida, pero me desespera. En ese caso me caería mejor la amiga de Aralea. ¿Cómo era? Que era medio gandallilla. Akane. Akane, sí, era Akane. Y la profesora Midori. Midori. Ah, la profesora también. Me da eso porque el creador de Aralea, el Dr. Sloan, no sabía cómo eran las mujeres esnudas. Sí, pobrecito. Era un virgen. Era virgen, ¿verdad? O sea, huevón. Sí, obviamente. Me da eso que hace un episodio donde le ponen unas cámaras en los ojos a Aralea para ser streamer. ¿Sabes? Innovando al rato. Entonces va y le dice a Aralea. Dile a la profesora Midori que no tienes agua y te quieres ir a bañar y que te bañes con ella. Pero Midori, digo, Aralea era bien cegada, entonces se quita y se ve todo morroso y mamó su plan. Que era un plan muy bueno, pero mamó. Sí, muy bueno. Se empezó y estaba bien perro. Porque yo estaba también así de, ah, se le ponía la chicha también al pasar a Midori. Y pues no. La quería conseguir completa, cualquiera de las versiones de todas el hombre. Ajá. No, no, es un perro de conseguir. Creo que el jugolito es Android 16. ¿16? Es un dev, ¿verdad? El Batopunk, el Batopunk. Ah, ah, ah. Me gustaba mucho ese diseño. Está chido. ¿Cuál es la que se casa con Krillin? ¿Es 18? ¿18? ¿18, verdad? Es cierto. Siempre confundo, pero no. Estuve entre tres personajes, pero... A ver. Entre Launch, Android 16, o esta de... Mr. Popo. No, ¿cómo se llama? La icono Trigger, esta de... Ah, cierto. Marle, Luca. Luca, la... La científica. La científica. Ah, es Bulma, güey. Bulma RPG. Es cierto, Luca también está bien chida, eh. Sí. Y se me fue, eh. ¿Es tuyo? ¿Ya dije Arale? Arale y Luca, ya que lo dije. Cualquiera que tenga lentes ya, pues ahorita. Bulma y Milk. Milk tranquila, no la loca. Esa es más, mira. Dice, con los sucesos que han ocurrido en Veracruz, ¿ustedes se sienten inseguros en su área? Siempre nos sentimos inseguros, Veracruz es un loco. Eh, hace poco mataron a uno, a un vato cerca de donde yo trabajo, güey. Creo que le querían quitar dinero o su moto y lo mataron a balazos. Bien feo, estaba joven, tenía 28 años. Aquí en una carnicería, también. ¿Ese? Sí, ese mató. Ah, ese fue el que mataron, eh. Y ahorita en Coatzacoalcos, en un bar, mataron a 26 personas. Ah, su puto, qué borrón. Pues yo no salgo a bares ni nada, eh. Yo no me voy a amacarte, pero no creo que ahí está mal ahí. En la vida normal, es decir, eh, bueno yo, por ejemplo, me transporto en, eh, por la mayoría de veces en transporte privado. Estoy, cuando voy a trabajar, pues estoy en lugares cerrados, entonces yo no me siento inseguro en eso, en ahí. Y si yo estoy en la casa, cuando voy al box y demás, no me siento inseguro. Últimamente, de último para acá, como tres, cuatro años, no me siento inseguro. Pero cuando fuera a las balaceras, ahí sí me da mucho miedo salir. Yo tampoco me siento inseguro, pero sí hago muchas cosas inseguras. Sí, yo también, pero este... Ojalá no nos pase nada. Ojalá y no. Pero sí, aquí en Maracruz hay que hacer el sobre, porque no sabes por dónde te van a llevar los balazos. Si escuchas una moto, corres. Sí. O te fijas y lo analizas. Sí, sí, te los ves bien así. Creo que con que estás alerta. Es que ya está en el chip, creo que todo mexicano está alerta siempre. Por aquí, soy yo. Y voltear los dos lados de la calle. Sí, siempre. Aunque sea en un solo sentido, volteas para los dos lados porque la raza es pendeja o mal manejar. Mi madre siempre me dijo, antes de cruzarte la calle, espérate que se frenen. Tú no sabes si esa persona se viene meando, cagando, no tiene frenos, se le tiene una emergencia, se le murió alguien y va en prisa. No, no. Tú chécate que esté parado y ya pasas tú. Y siempre que bajo por la calle, siempre tengo ese en mente. Ok. Ya. ¿Qué más? Ellos son muy estúpidos, pero... No, no, es verdad. Accidentes pasan siempre. Sí, siempre. En cualquier momento te puedes caer. Tú caes de un balcón haciendo yoga. Dice Mau2KB, Mauricio de la Rosa. Ok. O sea, ¿qué opinan del Canabitme? Ya haces eso. ¿Canabitme? ¿No saben cuál es el Canabitme? Ah, ya, ya, ya. No he visto absolutamente nada de eso. Yo tengo muchas ganas de tener ese canal, la neta. ¿Sí? Sí, la neta, sí. Lo atendía de fondo todo el día. ¿Por qué no pagamos Blim? ¿Cuánto cuesta? ¿Está en Blim? No sé cómo se llama. Creo que con Blim puedes... No sé. Tu mamá es fan de Blim, ¿no? No, no tanto. Aunque últimamente está viendo esas novelas turcas que pasan en la tele abierta. ¿Está en la novela turca? Sí, me llama mucho la atención ver una que se llama El Clon, que se aliente de Azteca. Nunca la vi. Ah. Yo vi una novela portuguesa que se llamaba, este, creo que Raquel y sus dos maridos, o algo así. Ah, creo que sí, rico de la novela. Está porno, la verga. Sí, te llaman porno. Ah, están pasando novelas chinas, ¿eh? Aquí en la tele abierta. Ajá, están pasando también cosas, este, doramas coreanos, porque, pues, por la moda de BTS, esas mamás, ¿sabes? De Beat Me, los pocos videos que hizo en YouTube, eh, siento, siento que es como una tipo producción de volvancas, en cuanto a que saben de qué van a hablar, pero no saben cómo rellenar toda esa obra de barra del programa. Pues con lo que salga, así va el programa. Sí, como que se ven todavía un poco aprendiendo de nosotros los motores. Así siento. Pero lo he visto antes, dos que otros programas. Ahí la llevan, ahí la llevan. Yo también he visto dos programas que son. O sea, no hay que salga, pero, pues, mucha gente dice que... Y se ve súper Nintendomanías. Ah, bueno. El C, todo. Siento que le falta, la que le falta es como fondos y que le ponen como, como cuando ponían Nintendomanía. A mí me acuerdo cuando empezó Nintendomanía y luego cómo fue evolucionando, así que empezaron de que... Estaba jugando videojuegos de fondo y luego había skaters y todo y ya como que... Lo he visto, podrían poner como escatos de fondo. No, no. Es que todo menos escatos. Sí, eso era de skatos en Nintendomanía, ¿no? Sí, sí, hasta el final ya. Creo que ya necesitaba Goose o algo así. Ah, ya no estaba. Dice, ¿qué juego está en... ¿Qué juego estando pedo lo disfrutan más? ¿Qué juegos estando pedos? ¿Qué juego estando pedo lo disfrutan más? Dice, yo Dark Souls. Este... Overwatch. He jugado pedo Overwatch. No sé, creo que nunca he jugado pedo. Yo tampoco. Yo Overwatch nada más. No, yo no he jugado pedo jamás. Ah, un día jugué Game Story pedo. Y me pasé el stage del final. Porque yo no me acuerdo. Ajá, los de plataforma deben estar chidos jugarlos de pedo. Y no, pero sí me lo pasé. Sobrio no pude. El pedo sí me lo acabé. Y lo peor es que no me acuerdo del final y lo guardé. Entonces ya... Mambo ese, tuve que volver a jugarlo. Pero ya medio huevo. Ajá, ¿qué más? No, yo no he jugado pedo. No. ¿Qué opinas de Ratamel? Es bien pinche rata. La neta sí, ¿eh? ¿Qué es? Ratamel es la distribuidora de juegos de Nintendo. Ah, sí. Todo está carísimo aquí. Los juegos son muy caros. Es que ya veo el juego. 1600 normales. No mames. Pues qué verga. ¿Cómo dicen? ¿Quién pidió verga? Cuando la están metiendo. Sí, de por sí Nintendo casi no baja los precios. Y todavía hay que ver. ¿Tú crees que con que MKLeo ganó el Smash y ahora el nombre de México está por o menos por ahí? No, se lo hacía. ¿Crees que Nintendo... No, no, me vale verga. ¿Se fijen? ¿Quién sabe? Esa rebaja del Switch Lite. Tal vez podría significar algo. ¿Nintendo ganó algo de dinero con este torneo de Smash? No creo. No creo. Gana publicidad ya, pero no dinero como tal. Es lo único que le piensa al Switch porque los juegos son caros. Pero pues tienes a varios vatos que te pesan aquí. Ah, bueno. Yo siento que sí, le ayuda un poco porque como que digo, con Pachirizo y Pokémon que fue el personaje que causó moda y los siguientes lo querían utilizar. Como ganó Joker y Joker es un DLC. Ah, pues voy a practicar con Joker cualquiera que no tenga. Para ser como en MKLeo, ¿no? Ajá. Siento que tal vez cosa le sirvió para la gente que no ha comprado DLCs y diga, ah, pues, si este vato fue bueno. ¿Va a ser hasta octubre, verdad que no? Según el rumor que sale ahorita en septiembre. Ah, ya hay un rumor de que el otro personaje nuevo va a ser o D.Va o Tracer. ¿Cuál de las dos quisieras, güey? Yo preferiría D.Va. Sí, Tracer me cago. Estaría muy sencillo el Tracer. Tracer me cago. Ese, cuando dijeron ese, yo pensé en Mischief Maker, pero no sé. Ah, Mischief Maker. Según el link ese que pusieron en 4chan, es que tiene un mecha. Ajá, es robot. Un buen mecha. Y el Mischief Maker es... Trombón también podría ser. ¿Mischief Maker es un mech? De Mega Man Legends. Ah, sí, es cierto. Se me olvidó esa vieja. Yo me amaría que se halla materas hoy. Sí. ¿Por qué se halla materas o qué ha salido luego? Ahorita salió la versión de... Es que lo estaba diciendo a este rato que, pues, la versión es de Mega Man X y Mega Man Collection y ahorita va a ser Z... ZX. X Collection. Todos bien caben en un pinche cartucho. Todos, o sea, lo que son los de Play, los de NES, Super y Game Boy... De DS y 3DS, bien caben en un solo cartucho. Pero mira... Y ahorita en Japón sacó una colección de todas las anteriores colecciones. ¿En serio? Sí. No sé si vaya a venir en Occidente, pero... Digas, mamá. No lo pusieron en un solo cartucho, lo pusieron en varios, en una cajita. Ay, no mames. Que sea. Pues entre más, mejor, ¿no? Para el coleccionista. ¿Cuánto tiene despacio esa madre? Como 128 GB, ¿no? Ajá, creo que sí. No mames. No, como 64 GB es de cartucho normal. Ahora sí sobra, güey, bastante. Sí. Lo más pesado son los de Play y pesan como 400 MB, güey. Yo sí los quiero, pero se me hacen un poco caro. Yo también, pero muy caro. Y van a ser tres, güey. Mejor los juego ahí en mi celular con el emulador y chingues. La neta. Que se jodan. Pero la cajita. La cajita. La caja, la caja. ¿Túes Rosamén lo odian? ¿Lo aman? Ah, es que es lo que deciden los precios, ¿no? Yo la odio totalmente. Son muy caras. Pero tampoco sé sus razones para ser como es. Quizá tenga una razón noble y no lo sabemos. Estaba culerísimo cuando podías comprar cosas en Amazon en Estados Unidos y te las mandaban para acá, consolas y videojuegos. Ajá. Pero después, supuestamente, la neta me dijo, no, a la verga. Entonces, dejaron de mandar cosas de videojuegos y consolas de Amazon en Estados Unidos a México. Yo compré lo último fue la consola 3D, sección especial de Fire Emblem de Yacer. Sería como en 4,000. Cuando esa madre aquí estaba en 6,500. Ah, mucho barro por ellos. Mamaron. Por eso me cagaba también. Si es que se puso el rumor fue que por ellos dejaron de mandar. Pero es que siempre hacen como que rumores, ¿no? Realmente no sabemos todo. Es un rumor, pues no. Pero es probable, es muy probable que sí. ¿Qué más? Porque ya estamos interesando mucho. ¿Creen que la gran competencia de Switch no son Sony, no Xbox, sino celulares? Los amo, bobotes. O bebotes. Besos. Hice bobotes. Pero, pues sí, la verdad, los celulares sí. Es muy chulo. A un morro le comas un celular de gama media y ya con eso estás turbo contento con el flipar. La neta, ahorita que compré el 3DS, lo estaba jugando con el pad, touch y toda la cosa. Y luego cambié mi celular y dije, no, está chido el touch del celular. Sí. Y sí se siente también como que muy sedoso un touch de celular para jugar cosas también. Pero sí, ahorita Nintendo ha estado metiendo muchos juegos de celular también con su doctor Mario últimamente. Y el Pokémon Master, que no es tal vez de Nintendo, sino de la Pokémon Company. Y ahorita va a salir Mario Kart. Ah, también Mario Kart. Que también será interesante. Pero quién sabe cómo lo van a hacer para poder jugarse. No sé. Pero, pues si fuera una competencia de Switch con los celulares, pues siento que el Switch sería un fracaso. Porque, pues ya está en el celular. Ajá, es que los botones hacen mucha diferencia. Bueno, pues puedes comprar un joystick para un celular. Y es lo mismo que te hace un Switch. Pero es más facilidad. Y realmente no hay juegos así que digas, ah, me quiero sentar a jugar un juego de celular. O sea, no. ¿Realmente son competencia? Son más bien para pasar el rato, pero los de Switch o otros sí ya es dedicarle. Tiene tiempo completo, güey. Porque una cosa son emuladores y otras cosas son juegos específicos para celular. Ajá. Y siento que el específico celular, pues nunca se va a comparar. Ni la experiencia de Switch, ni Switch a celular. Y siento que... Es que yo siento que lo de celular es para algo rápido y vámonos ya. Ajá. No es como para sentarte toda una tarde a jugar, güey. Sí, creo que todavía... Hay gente que sí, pero... Tienen como que su propio mercado cada dos. Lo chido del Switch es que tiene juegos de todo tipo. Cosa que en el celular, pues no encuentras. Ese nivel de... Ejemplo, nunca vas a encontrar unos cambios para celular. Tal vez de producción no, pero sí hay juegos también para todo tipo, güey. Aunque es para la gente no tan exigente. Y es que ahorita en el Switch, todos los juegos que hay los están metiendo, eh. Cada vez que entras a la tienda hay un montón de juegos que ni sabes qué pedo. Así que, no sé. Siento que el Switch está convirtiendo como que en una concentradora de todos los juegos que hay en existencia. Pues está bien. Yo diría que la competencia de Switch es la PC. De juegos, este... ¿Multiplataformas? ¿Estremeados, tal vez? ¿Multiplataformas? Ajá. Tal vez para stremeados, sí. Todo el mundo se queja de que es que el Switch tiene los ports más culeros, pero para mí es el atractivo de la consola, de que es portátil. Entonces, no compite con Xbox, porque Xbox ya está enfocado totalmente en Game Pass. Y Play 4 no se enfoca ahorita ni en Xbox, ni en Switch. O sea, igual tiene su propio mercado. Siento que tiene competencias en interconsolas. Ajá, es que son muy diferentes todas. Si acaso siento que competirá con la PC, que es lo que los ports es lo que llama más la atención. Porque siento que va por ese pedo otra vez. No, pero la PC también es como que la gente que juega en PC es porque quiere el poder de la SuperGrafx. Sí, yo la verdad, a la PC le intento exigir más. Pero es que yo veo, tú eras muy PC, y él es muy PC, y él tiene el Switch. Ajá. Entonces, yo pues lo veo por ese lado. Pero también tengo Play 4. Pero si yo te ubico más a ti por PC, y a Rob siempre por PC, y quiero un Switch. Ajá. Es que no, realmente no siente como que está en competencia, porque todos tienen como que... No es competencia, yo simplemente quiero jugar de todo y ya. Ajá. Pero hay gente así muy cerrada que nada más juega de PC como Rogelio. Ajá. O este, o Lion, que nada más juegan en PC. Ya le invirtieron a su PC, y pues ahí están jugando. Ajá, y todos los demás lo piratean. Pero no quieren jugar, no les atrae para nada el Switch. Igual sí les atrae y lo quieren jugar en emulador, pero no las... En emulador. No gastaría. No, ahí está. A mí porque me gustan mucho los aparatitos, entonces... Sí, a mí también. Es muy, muy interesante los aparatitos. Pero... No, yo creo que se complementan. Sí, hay que vivir en paz con nosotros. Switch y celulares, sí, que se complementan también. Bueno, con los que juegan Free Fire. Y aparte, pues el capitalismo es... Si ya tienes un celular, pues quieres algo más que comprar. Entonces, siento que entre un Xbox y un Switch, o un Play 4 Switch, PC Switch... Switch, cara. Sí, es que es más fácil prender el Switch para jugar que prender un Play 4 o lo que sea. La neta. Sí. Y gasta menos luz. La PC gasta bastante luz. Me da mucho poder aprender a la PC, abrir Steam, poner el juego... Y el Switch desbloquear y ya está el juego. Eso es algo más rápido. Igual con los celulares, también es más rápido. Ajá, también los celulares, pero... Son dos, entonces. Muchas gracias por tus preguntas. Interesante. Chido el debate, ahorita nos vamos a agarrar putas. El señor Chango dice, sugerencia, vayan a Radcliff. ¿Que me bañe? Bañenlo. Ah. Ahorita me voy a bañar, de hecho. No se dejan, es rasguño. No, rasguño y muerdo, güey. Más cuando me tienen que bañar abajo, ya... Ay, mi idea es un turbosaico, güey. A ver, ¿qué dijeron? Señor Chango, otra vez. Comentario. En las academias, pelan gratis al Radcliff. Te quiero mucho, señor Chango. Un buen tip, un buen tip. Curiosamente, mi hermana trabaja en estética y a veces practica conmigo. Me vieron ahí, pasando por la estética de reflejos. Está en Estrada Morales. ¿Ole quiero un corte? No, gracias. Entonces dejamos estacionar la jeveneta y entonces me quedé ahí. ¿Seguro que no quiero un corte? No. Vamos a trabajar ahí mismo que buscaban, pues, práctica. ¿No quiero un corte? No, gracias. Ya sube la ventanilla y me quedé dentro del carro ya sin hablar con él. Pero sí, me va a hacer falta un corte. Ya se aceptó el corte. A mí me gusta mucho tu cabello largo. Como de Justin Bieber. Ya no hablé de esta madre. Dice, DM de Roth. Rico. Ah, dice, ¿rúbrica? Ah, no. Vio la foto de... Ajá, la que me estallaste y que ahora me pusiste en evidencia como un pervertido. No. Pero todos somos pervertidos. Dice, arroba, yo me llamo Harold. Dice, ¿cómo se visualizan de padres en un futuro? Yo no me visualizo como padre jamás. Ni yo, en lo más mínimo. No tengo nada de confianza ni en mí mismo ni paciencia. Así que probablemente termine comiéndome a mi hijo. ¿Será que somos la generación que salvamos al planeta con menos niños que va a haber? Ojalá no. Tal vez. Es que matar a un niño ahorita es muy caro. Muy caro. Tal vez en otras también fue lo fue. Pero ahorita la devaluación está muy culera. Y era mejor lo que sufrió mi hermana. Y dijo, no. La neta, no. Digo, ¿en qué no me reviste a ser padres realmente? Pues siempre andan diciendo, pues, ¿quién te va a cuidar cuando esté viejo? Pero pues... Si ya nos queremos morir, ¿qué? Sí, así que... Si se pone la cosa fea, te mates y ya, la verga. Pero tal vez sí me visualizo como padre si hubiera la ocasión. Pero padre, ¿normal? Si fuera un ratito de que fuera como un Pokémon que lo tengo un ratito afuera y luego lo meto ya en la verga. Pero no se puede. No se puede. No se puede. Ni lo intenten. Así que este... No, porque si es un trato infantil. No, la verdad no me da la atención. Creo que me desesperaría. O más bien como que... Digo, va, lo acepto, ¿no? Pero como que me entraría mucha ansiedad o algo así. Pero no digo que no lo fuera a hacer, tal vez en la verga. Beto, ¿te visualizas como padre? ¿Padre de qué? Papá. De un niño. Betín Jr. ¿La verdad? Sí. Me veo como crear o... Perdón, criar hijos de otra persona. Pero yo tener un hijo propio nunca ha sido... No. No, ni yo. O sea, como ser tío. Tal vez. Yo creo que como tío sí la armo. Igual le puedo pegar a la sobrina. Bueno, eres tío, ¿no? La armo es como tío. Pues ya la pregunta. Nadie nos preguntó. Pero pues ya... O sea, ya cuidó un bebé. Estuve como tres meses cuidándolo. Y pues ahí está vivo. No se me cayó ni una vez. Ni se prendió en fuego. Así que... Mi instinto de cuidar a un bebé está activo. Bueno, esa ya que vine. Estaba aquí tu sobrino. No pudiste hacer que se comiera ese caldo. Ay, porque ya estaba chocado. Ya, no. Ya, ya me lo comí yo. La verdad es que con mi hermana... Yo tenía 14 años cuando mi hermana nació. Entonces, no lo crié yo. Pero pues... La cuidaste. Que pásame el pañal. Que pasa limpia la ropita. Que cuida la que es. ¿Alguna vez la cambiaste? No. Porque me da mucho asco la popó. Yo sí he cambiado. Y sí da mucho asco. Pero sí lo he cambiado. O sea, varias veces. Muchas. Entonces... Me da mucho asco la popó. Y bueno, no sé. Me vieron como quise levantar la popó. Y vomito. No, yo... Me lo dieron. Y yo, oye, que tenemos que salir. Y yo, bueno, va. ¿Y qué pasa? Y pues cámbialo yo. Ok. Va. ¿Hay que hacerlo? En algún momento tendría que hacerlo. Ya lo hice. Y pues ahí está. O sea, no sé. Me murió el niño ni nada. No le creció ninguna infección ni nada. Así que esto... Sobrevivió el morro. Así que... Tal vez adoptar a un niño que ya tenga 7 años. Que ya se limpia la cola y sepa hablar de... Pero para... Pero digo, ¿para qué? Entonces, no. Chance, no sé. En un futuro tienes mucho dinero. Y dices, ¿sabes qué? Voy a invertir, no sé, en alguien. Para mejorar su vida. Un morro que... Pues irá más como apadrinar, ¿no? Como criar un niño. No, pero al fin y al cabo lo tendrías, ¿no? Tendría aquí en tu casa y le dices, ¿sabes qué? O compras un montón de niños para hacer tu academia. Tu academia. De gente con poderes. Ajá. O tu equipo fallido de LOL o algo así. No sé. No, yo no lo coní. O de Smash. Tu equipo de Smash. Y se ponen a jugar a Smash entonces. Y el que... Ah, eso es un torneo. El que gana, come. Híjole. Pero imagina que tu hijo gana el torneo de Fortnite y se lleva 3 millones de dólares. Bueno, bienvenido. O sea, va a jugar videojuegos y es lo que importa. O sea, mientras juegue, no sé. Cága lo que sea feliz, mientras no sea ilegal. Sí. O sea, tú vas y tú y yo y a él. Si a él le gusta... Además, a los morros tienden por imitar. Así, si te ves jugando de juegos, él va a querer jugar videojuegos de ley. Así que, pues... No puede que no. ¿Quién sabe? Pues lo corro. A lo mejor le gusta el arte y esas cosas. Ah, no. Sí, es así, sí. Pero si, oye, papá, yo me voy a jugar fútbol. ¡Vete a la verga! Y ya. A ver quién te lleva. Eres tú, pendejo. Y otra pregunta, dice. ¿Le comprarán macetas a la Hikari? ¿Tienes que preguntó eso? Yo me llamó Jarrod. Aquí nos preguntó de los niños. Ah, pues si nos las va a personalizar. Que diga bolobanes y un corazoncito. Va. Yo voy a buscar a resetear. Si tengo algún arete, pulserita. Le voy a empeñar y voy a comprar la maceta. Va. O busca latas para resetear y para ir para sacar. Si no nos cobra en vivo, va. O si nos dice. Júntenme 8 latas para... Tapitas. En plástico. Tapitas. Como chapitas, ¿no? Como en Fallout. Tapitas por la vida. O algo así. Tú jugando el jueguito ese de Fallout que viene en Windows. En Fallout Shelter. O sea, como medio... No sé cómo pasó. Que yo no he comprendido cómo es que 100 tapitas curan el cáncer. Porque creo que es más fácil, este, juntar tapas que botellas. Pero, o sea, pero ¿qué hacen las tapas? ¿Se las meten en el cuerpo? ¿En dónde? ¿En el juego? No, las reciclan también, ¿no? Pero eso que reciclan lo inyectan al niño con cáncer. O sea, a veces no, sacan como que fondos y... Sí, es dinero, güey. Ah, no lo intento. Con la quimio y eso. Yo tampoco he entendido, pero Greg, creo que era eso. Usan las tapitas para reciclar. Fíjate que un amigo en el WoW es que está en la raza de los no muertos. Ajá. Y hay un vato que se llama quimioterapia, güey. No, mames, se pasó. Pero pues tenía pelo. Le dijimos, oye, o te ponte un paliacate o rápate a su personaje para que sea full quimioterapia. Y que se pasa por una quimioterapia y lo pone. Y yo sobrevivía a esto. Ah, pues está bien que había sobrevivido, pero alguien con quimio no tiene pelo, güey. O tiene muy poquito. No estaba molesto por lo poco políticamente correcto. Estaba molesto porque no era... No era fiel. El aspecto no era fiel, exactamente. Humor turbonegro, pero bueno. Pues yo tengo un amigo que dice que tuvo cáncer, pero parece perfecto físicamente. Dudo que haya tenido cáncer. Cáncer en el cerebro. O ya es un cáncer terminal y ya no pueden hacer nada, entonces ya. Comenta si sabes quién eres. Este, dice Steam u Origins. ¿Qué prefieren? Steam. Ah, Steam. Me refiero mucho, güey. Origins, ¿qué es el de EA, verdad? Origins es el de Electronic Arts. Tiene dos, tres joyas. Pero sí, yo también lo uso. Estoy jugando este... Creo que el juego de Medal of Honor, los Sins, este, Battlefront y ya. Creo que si me dieran ahí en HD 1080 en Shadow of the Dam, lo compraría ahí. Pero creo que no lo tienen. No, no tiene ninguna empresa, no existe. ¿Qué más? Steam. Steam, sí, sí. ¿Estarán en el especial de terror del podcast beta? Saludos. Pues ya no tengo más anécdotas de terror. No, ya se me olvidaron. Me puedo inventar varias. Ahí me gustaría estar, pero pues no tengo más anécdotas de terror. Así, chido. Si nos invitan, va. Y me invento unas anécdotas chingonas, güey. Tiene que ver con el espejo. O vamos a casas embrujadas de aquí a el que sea el especial para que tenga historia. Y amanejamos en el órale como muertos ahí. Y en serio, una buena historia de que sobreviva la cuente. Bueno, mira, nada más conté en el podcast beta, una que conté aquí, me falta otra que conté aquí, que me falta contarla ahí, entonces puede que sí. Yo no sé si conté la de los perros, que es la que más me gusta. Pero bueno. Vamos a grabar el especial de terror nosotros. Yo tengo un amigo que quiere contar. Sí, se supone. Pues sí, se supone. Si hay gente que puede contar, va. Ahorita va a salir el juego de la bruja de Blair. Eso me va a inspirar. Ah, dice, yo me llamo Jalo y dice, saludos desde Nicaragua. No, Nicaragua. Saludos desde Ciudad Sandino. Nos vienes en Nicaragua. ¿En serio? ¿Dónde es que es Nicaragua? ¿Abajo de dónde? ¿Arriba de cuál? Estoy muy malo por la geografía. Nicaragua, no me acuerdo. ¿Abajo de Montevideo? No lo sé. ¿Abajo de México? ¿De dónde es Montevideo? Abajito de Guatemala, creo. Por ahí al ladito. Sí, perdón por no saber dónde está tu país. Pero gracias por escucharnos. Yo me acuerdo. Gracias por escucharnos, eso sí, se aprecia bastante. Había un examen de geografía de la primera, creo que de quinto año, cuarto año, que yo recuerdo que estudié todos los países de América del Sur. Ah, sí, en cuarto te hacen, se aprecia toda América Latina. Y me lo aprendí y mis compañeros inteligentes que tenían puro problema de 10, nos supieron y yo conocí todas bien, me sentí, le caí a la inteligente. ¿De dónde es tu miedadito vago? Ah, ya no me acuerdo. Y luego supiste que te intercambiaron el examen como ajenga. No, sí me sabía, pero ya no me acuerdo ahorita. Luego de Nicaragua, bueno, ciudad de Sandino. No sé, vamos a googlear. Ah, es Sandino. Ok, ajá. Y Jackalbert no le, no puso nada, pero le dio FAP, así es que saludos a Jackalbert. Ya está hackeando, tal vez. Sí, tal vez. De la verdad un grupo de video porno, no sé, no me toman el video. Fáralos de Facebook. A ver qué dice la gente en Facebook. Ah, sí, a ver. Dice Aldo Rivera, yo quiero saludos de parte del productor, que es Cadasco. Ah, saludos, Cadasco. Él fue el que nos envió la mesa de un estudio de terror, ¿no? De un cementerio. Sí, él fue. Ah, saludos. Que yo lo visité y me dio a posada en su casa. Y me pedó río horrible. Saludos. Eso sí da miedo. Sí. Alpuchilara de Hano dice, en lugar de grabarme, ¿podrías solicitar lo de Compartamos? Bien quemado, ¿no? Ya me quemó, sí. Luis Bajana, saludos al lado de parte de Débora Melitroso. Amanda Ayala, yo. Vaya, Amanda, ya de rato que no veo a Amanda. Que venga Amanda. Amanda, ven para que hables de tu proyecto de pata de pollo y cómo te ha ido en el mundo. Años de no ver. Sí, que venga, que venga. Desde fanvita que ya ves. Yo no me la veo en Instagram. Sí, yo también. Me gustan sus rastas, están bien largas. Parece como un trapeador, pero más... Como que huele bonito. No, un trapeador que huele feo. Toma esto, mamá. Ya la pudiste arreglar. Perdón, pero ven a Amanda. Yuki Soto. Saludos. ¿Qué piensan de que Uzumaki será animada en cuatro capítulos? ¿Cuál es Uzumaki? La de Junjito. El manga de Junjito. Ah, que compraste tú el manga, ¿no? Ajá. ¿Está bueno? Sí. ¿De qué trata? Se trata de un pueblo que es como que perseguido por una maldición de unos espirales. Eso significa Uzumaki, espiral. Ah. Ya de seguro has visto imágenes de la morra que tiene un hoyo en forma de espiral. No es el mismo autor que hizo el de la historia esa como de la montaña que tenía formas huecas. Ah, sí. Un hoyo para ti. Ese manga, qué miedo me dio, güey. Te da miedo a los hoyos. No, no, no. No, pero este, el hecho de que la gente lo veía y no podía resistirse y luego quería entrar y al final como quedan todas así. ¿Cómo te mueves en el hoyo? Ah, su puta, qué miedo. Es que a mí mis pesadillas las más recurrentes son de que estoy en un lugar que no me puedo mover y estoy así como que atrapado. Y eso como que sacó mis pesadillas y ala, no. Sí, tiene varias historias chidas. Nada más de acordarme, uff. Uzumaki es como que una de las emblemáticas de Junji Ito. Entonces, ya habían sacado una película live-action de Uzumaki que está 2, 3 interesantona por los, porque puedes ver en movimiento lo, lo que pasa en el manga, pero yo creo que va a estar más interesante que hagan animación de Uzumaki. Y se quedó blanco y negro, ¿no? Entonces, va a estar más chido. Creo que ya habían sacado un anime como que de historias de Junji Ito, pero no era tan bueno. La montaña con los hoyos, uff. Uff, hombre, que neta sí me da miedo, no sé cómo era nada. Tenía otro que, no me acuerdo cómo se llama, que era el nombre de una morra que siempre como que era muy, siempre era como que muy paranormal lo que hacía ella. Ajá. Y entonces asustaba a otros vatos o, o, o hacía cosas a otros, a otra gente. Pero no me acuerdo cómo se llama. No, no, no sé. Nada, qué padre. Nada, qué chido, ¿eh? Porque casi, como que nunca le han dado mucha atención a Junji Ito en animación. Solo te recuerdo de Junji Ito que hizo un cómic chiquito de Pokémon que colaboró. Ajá, hizo como unas ilustraciones, ¿no? Ajá, estuvo chido. Ah, mira. Gente, qué padre. Bendiciones a la familia de Uzumaki. Tiene un cómic chistoso donde relata como que las historias con sus gatos también. Sí. Ajá. Ahora me quedé con las ganas de que, de una versión animada esa de la, la peli, la, el manga ese de Los Hoyos Ramonteras. O sea, después, sienta que ya está como convertido en la allende. Eso no, es que me, yo ahorita me acordé y sí me dio miedo, güey. Son de los pocos mangas que, que me quedé así de, uy, muy incómodo, sí. Y luego soñé con esa madre. ¿Qué más? Dice, eh. Ajá. Andrés Colorado Neri. Saludos, exijo su opinión sobre Ajime Noipo. Excelente, esa es la que no la acabo de ver. Uy, no, hombre. ¿Quién fue, Aldo? Andrés Colorado Neri. Un pinche Andrés, obviamente que, ay. Con él, obviamente, practicaba alima la ama. Entonces, este, yo a, a Aldo le mostré el de Ajime Noipo. Turbo. Es que, yo, 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 todavía no terminé la primera temporada. Y dije, velo, porque es de boxeo y todo eso. Y sí le gustó. Y luego se les enseñó a sus hermanos. Y la verdad les gustó. Entonces, cuando entrenábamos poníamos la rueda del intro de Ajime Noipo, que es tan perrísimo. Para entrenar es como que el, el de, el tema de Rocky, pero japonés, güey. Y sí entrenábamos con esa rueda de Ajime Noipo y está ahí, está bien chingón. Yo tengo que verla todavía. ¿No lo has visto? Es muy buena, eh. Y muy emotiva. Hay partes que me hicieron llorar. Está bien chida. ¿No te acuerdas del intro de Ajime Noipo? No, sí, es que es una rueda que me llamaba mucho Ajime Noipo, que la ocupaba cuando iba al gimnasio. Que era Sia Base, me parece. Ah, sí, muy buena. Que es una rueda... Es de las de fondo que pone, ¿no? De los... Sia. Y también cuando están, van a entrar a, para pelear, ponen una rueda como de trompetas, muy parecida a la de Rocky, pero... Y también está muy buena. Tiene un buen aso. Y este, es, es buena serie, casi no tiene relleno. Es un episodio donde presentan con quien va a pelear. Luego la mitad de ese episodio es él entrenando, y el otro, y los otros dos episodios es el puro tiro. Y se te van a decir los episodios. Está muy chida. O sea, fíjate que creo que estuvo, este, fansubeada por Anime Underground. Así, uuuh, uuuh. Y ya, era muy buen fansube. Estaba en YouTube, creo. Tiene tres temporadas. Estaba en YouTube, creo que la versión latina, porque tuvo audio latino. Y no está tan mal, fíjate. Creo que estuvo, ajá, estuvo bastante. Y luego ya cuando acabó la primera temporada, ya estaba, sanaste japonés. Ajá. Y ya tuve que buscarla por aparte. Pero la primera y segunda temporada están buenas. Y la tercera también estuvo chida, porque es la historia del maestro. Mi rola favorita es, se llama Vía Basque, con V, Vía, y Basque, con V de burro. Ese es mi rola favorita de Jimmy, no hipo. Muy chingona. Sí. Esa sería, me amaba mucho. Saludos, André, saludos a Aldo, este, a André y a René, que son los hermanos ahí. Me gustó mucho la historia que el otro que era, es que Jimmy pues había dado un peso. Estaba el otro que era, el que le entrenó. Al más alto. Me gustaba que siempre como que las peleas de Jimmy, yo digo, de hipo. Eran este, como de superación, cómo va mejorando. Y me gustaba mucho que el superior a él siempre las ganaba todas. Estaba como que este, es diferencia de rangos. De peso, sí, y rangos. De que el otro ya era súper verga y este como que por ahí va, pero no se me gustaba mucho. Fue subiendo poco a poco, pero este vato era una verga. En la tercera temporada, anda con dos campeonatos mundiales en dos diferentes pesos. Me gustó el rumor de cuando dice, ¿es cierto que mataste a un oso o algo así? Ahora te lo sigue, claro, no es cierto, no mataste a un oso. Me gustaba mucho ese rumor. Y luego se pone una túnica como de oso, ¿no? Ajá. Y entonces, ¡ah, no, es un oso! A ver, ¿qué más? César Augusto Ramírez, saludos al guapote de Tito. Pues no sé si soy guapo o no, pero gracias, si lo crees. La neta sí, eh, dos, tres, eh. Dice Eric Eduardo Palacio, saludame, Tito. ¿Qué comentarios tienen sobre Gears 5? ¿Tienen noticias del difunto Telolopan? De Gears 5. ¿Se ponió Telolopan? No. Además desaparece de Twitter, ¿no? De Twitter, pero luego me platico con él por WhatsApp. ¿Y está vivo? ¿Está sano? ¿Está bien? Qué bueno, saludos a Telolopan. Me cae bien. Sí, me cae muy bien. Ya, pues, yo te creo que no hiciste el de él, pero, este es una buena persona. Me cae muy bien. Me platicó que sigue, que, se platicó en un rato con él y sigue con los traumas de que le dispararon. Ay, qué feo. Lo quedó mal. Sí, recuerdo esa historia. Su, Halt 5, Europa, no sé si lo conozcas en la vida real o no, pero, pues, si lo tienes por ahí cerca, es que ya he perdido la conversación y no tengo su número, pero, salúdamelo, si lo tienes por ahí. Y creo que ya es todo. Ah, el de Gears 5. ¿Cómo estás el de Gears 5? Pues, yo estoy jugando apenas el primerito, el... ¿Te está gustando? Bueno, el otro día fue contigo. Ajá, y ya, está en la vuelta. Ah, sí, ya no puedo jugar. Pero me gustó lo que estaba jugando. Yo no quiero jugar el 1, 2 y 3. Y creo que el Jusman, porque sale este dato que era la voz de Piccolo y ya. Y ya, lo único que quiero jugar. A mí me falta jugar el 4 para jugar el 5, porque no tuve Xbox One, pero ahorita que ya estaba en Game Pass de PC, ya puedo jugarlo. ¿Este en PC? ¿Y eso fue? Va a salir una colección para PC, creo. Ah, bueno, creo que no ha salido todavía el 2 y el 3, creo. Pero próximamente, supongo. Pero son buenos juegos. Aquí en México les maman los chakas el Jusman. Bueno, sí. Sí, pero o sea, los chakas en general. Sí. Pero sí, es buena, es buena saca. Dicen muchos que ya lo que es el 4 y el 5 ya como que es muy sobrado, pero la verdad no sé, porque no sé cómo acabó ni el Jusman ni el 3, así que pues, pero bueno. Que quieren sacar dinero, obviamente. Todas las compañías hacen eso, pero... En el 5 parece que renovaron un poco el modo orden. Bueno, no, un poco no, creo que era mucho. Me mamaba el modo orden. De hecho jugaba mucho con Aldo en modo orden. Estaba chido. Pues no te acuerdas que jugábamos algo, que juntábamos dos Xbox y jugábamos. Dos Xbox y jugábamos entre cuatro. Era Rogelio, tú, Aldo y yo. Ajá. Y jugábamos, siempre nos matamos. Ajá. Pero muy buenos tiempos. Sí, bueno. No escribieron ni pidieron saludos, pero le dieron me gusta la publicación y es Alejandra Madrazo. Ok, saludos a Alejandra Madrazo. Saludos, saludos a Glass Glass. Saludos a... A Glass Glass y a Glass Glass. Saludos a Roberto Silva. Saludos a Dani Cervantes y a Yuki Soto. Dani Cervantes, que quería hacer algo. A ver si grabamos algo con ellos. Según yo... ¿Según no? No, obviamente no. Porno no. Según yo, Dani Cervantes y Amanda y Yala trabajaban juntos. No sé si sigan trabajando juntos. No, se pelearon. ¡Cierto! Pero esta de Amanda yala un día me prometió hace tiempo que le voy a comprar una Pepsi Sakura. Hace como tres años. ¿Amanda? Pues ya no la volví a ver. Ya esa Pepsi ya es más mollo, creo. Pero que venga Amanda y a Yala. Igual Dani Cervantes. Pues venga, venga. Sí, venga, venga. Sí, totalmente. Ya se ha revivido porno. ¿Es cierto? Pues sí. Qué fuerte. Que le preste, creo que el Metroid Amanda el 1. No sé si le sirvió el disco de GameCube. No sé si le estoy pidiendo. No, no, no. Así recuerdo que... Está quemando, eh. Está quemando, Amanda. Es cierto. Siempre está diciendo. El chameca no me dio el disco, güey. Claro, pues ¿para qué jugar en GameCube si ya no tengo GameCube? ¿Qué le pasó? No tengo GameCube. Y ya aproximadamente van a sacar de seguro una colección de Metroid Prime. ¿Es Prime, no? Metroid Prime, no. Hasta le he echado un Metroid. Un Metroid como el Super o el de NES. En Switch. Pero sí es una norma, sí. Pues está... Bueno, no es... Samus Returns. El remake. ¿De cuál? ¿De DS? ¿De DS? Es para Game Boy. Es para Game Boy normalito. Ah, ya. Ah, pero ese fue hecho por... Ese fue para... ¿No fue el que fue hecho por fans? Habían hecho uno por fans, pero como estaban haciendo este de Nintendo, le dijeron, no, quítalo. Ay, mamó. Yo ahí lo tengo descargado, fíjate. Ah, luego lo pasas. Sí. Es para PC, eh. No, no. Es para PC. No, yo lo descargué, pero pues... Pero sí, ese de Samus Returns salió en qué? Ah, para 3Ds. Ah, perfecto. Ah, ya. Yo lo puedes... Comprar. Comprar. Ajá. ¿Y qué más? Y pues ya eso es todo. Pues bueno, ya... Saludos al grupo de Whatsapp de La Caricia. Y... Bueno, ahora le tengo otro nombre, espérame. Y el saludo del grupo de Pokémon Secretos. Pokémon Secretos. Que es un grupo que tenemos para jugar este Pokémon GO. Pero ya rata que no juego. Pero me piden que abra los regalitos. Y que hueva me da a ver los regalitos. Pero lo voy a hacer porque puede ser el grupo. Ok. A mí ya me están hablando para jugar a WoW. Así que... Dice... Los Inacariciados. ¡Qué pedo, güey! Buen nombre. Es un grupo de soporte para la gente que fue violada o algo así. Pero bueno. Saludos a ellos. No sé. Bye, cuídense. ¿Tú crees el programa? Bye, cuídense mucho. Escúchenle a Me Gusta. A suscribirse. Y la campanita. Y denle a compartir a todos. Si alguien te cae mal, mira estos vatos. Están bien chidos. Y no es cierto. Y vatos, sientes perder dos horas de mi tiempo, güey. Pónganlo mientras trapean. Pónganlo mientras lavan su ropita. Lavan los trastes. Pónganlo en el fondo. O mientras levelean en un RPG. En un MMORPG. Ándale. Y díganos si les gusta que duele tanto el podcast. O que hay más corto. No, nunca les gusta. Porque lo ven así de cachitos. Bueno, pues la gente normal. Uno que ya está entrado en este mundo. Ya tres horas no es nada. Tres horas. Una sesión de chaqueta. Nosotros nos echamos en el podcast. Cuatro horas y cacho, ¿no? Que fue el especial de Evangelio. El especial de la gente. Me gustan mucho ese podcast. No, y el de los de Ghibli. Que fueron dos. ¡Ah, la verga! Bueno, ocho horas y cacho. Ocho horas de Ghibli. Yo lo estoy haciendo poquito en poquito. Y qué hueva, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! No, no, no. Pero saludos al podcast Veta. Bueno, sí, un poquito. Hay que recomendar al podcast Veta que está chido. Podcast Veta. O sale carito. Quien sea, está muy bueno el podcast. Sí, sí, está muy bueno. Pero carito, mira, somos fans aquí. Cómprenme una maceta. Sí. Sí. Si estás fans, cómprame una maceta, puto. ¿Vas a decir? Bueno, si nos pone así de bolobán, bolobancas y un corazóncito, compramos la maceta. Seguro dijo que iba a subir más modelos que tenía, creo que seis modelos. Ah, sí, cierto. Nada más hay uno. Yo me estoy desplazando que suman los demás para ver. Que haga una maceta en forma de bolva. O sea, está bien bonita. Pero creo que le va a quedar derecho de autor así que no va a poder. César, desiste. Sí. Sale, bendiciones a todos. Sale, cuídense, saludos, besos. ¡Hola, manes!